A ver, ¿qué has traído? Bueno, me he traído todo lo de Flash. Yo creo que lo de Flash debió de ser de los primeros TVOs americanos que yo leí, en general. Ah, bueno, bueno. Que están hechos polvo, son la edición de 5. A mí esas ediciones me gustan. Hombre. No están cosidos, entonces la edición es un poco así, pero bueno. Pero sí, está muy guay. Esto, yo. Ah, mira, también la tengo por ahí. ¡Oh! Este es Canela final. De este me he copiado yo. Largo. Arrastro. ¿Qué número tienes? ¿Cómo que qué número tengo? Y te tomo. Ah, tú tienes la grapa. La portada. Y firmado. Qué guay, qué guay. Pero firmado de estos que debía firmar para librerías. Sí, sí, sí. Y ahí está, tío. O sea... Este venía con un montón de lápices y de movidas en la parte de atrás que esto, claro... Gente, esto en los 90 era bastante difícil de encontrar. En los 90 era un agujito. Sí. Bueno, los... ¡Ah! Si se lo tengo también... Este está muy bien. Este también lo tengo. Pero no... Este está muy bien, muy bien. Es que yo creo que tenía esto, los cuatro fantásticos aquí tocó el cielo. Aquí ya no se puede ir mejor. Pero bueno... Eso, dibujantes, como ya habéis visto... Como ya habéis visto, hoy vamos a hablar de Carlos Pacheco. Hola, David La Fuente. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, dibujantes. Hola, Godzilla. ¡Ey! ¡Ey! Oye, que esto... Estos días está de actualidad el compañero Carlos Pacheco porque le han detectado esclerosis lateral amniotrófica que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿eh? Que es una puta mierda. ¿Te acuerdas esto de lo del agüita? Pues esto es. Y vamos, yo creo que es un buen momento para hablar de Carlos Pacheco porque creo que es un señor que tiene muchísima amiga y porque es súper importante en la historia del cómic español. O sea... En la historia del cómic español es clave, desde luego, en la historia del cómic español moderno. Y yo creo que en la historia del cómic internacional también, en el cómic de superhéroes, sobre todo. No sé cuál es la percepción que pueden tener los americanos de Carlos porque al final miden con una vara diferente a todos los... A los morenos. Yo iba a decir extranjeros, pero... No, porque puede ser extranjero, inglés o australiano o, yo que sé, algo exótico, neozelandés o sudafricano. Pero, claro, no es lo mismo que un italiano, un español, un mexicano, filipino. Y claro, ahí está esto que nos enfrentamos al fin y al cabo. ¿Cuántos años hará que los trabajadores del cómic americano son una minoría de americanos? ¿De Jan? Sí, quiero decir, cuasi insignificante. ¿Quién hay de americano? ¿Está Brian Hitch? ¿Brian Hitch es americano? Sí, es inglés. Entonces no cuenta. Bueno... No, de dibujantes, olvídate. O sea, de dibujantes probablemente quede, yo que sé, Sean Murphy, Klaus Jansson, cuando hace TV es Frank Miller, muy pocas veces. ¿Sabes? Quiero decir, sí que quedan autores, ¿no? Pero sobre todo en general, imagino que la mayoría es escritores, porque todavía no han dado ese paso de contratar a productores. Al empezar a contratar a... Pero esto es algo que vamos a tratar después, porque Carlos a lo largo de su carrera ha hecho un montón de milagros, de cosas imposibles. Y es verdad. Cosas que... Cruzó esa puerta él por primera vez, ¿no? Y una de ellas es escribir. O sea, es una de las pocas personas no anglosajonas, cuyo idioma no es el primer... Su primer idioma no es inglés, que ha escrito cómics para Marvel. Así que... Increíble. Pero bueno, yo tenía aquí preparada una carpeta con dibujos que recorría con muestras de los primeros diez años de... O sea... Igual no sus primeros diez años, porque también hizo cosas en España antes de irse para allá. Pero bueno, más o menos desde 1993 hasta el año 2003. Joder. Lo que no sé si puedo hacer es compartir pantalla y lo vemos. No, lo que vamos a hacer es que como me los voy a abrir, yo también, y... Sí, hombre, ni que te creas que voy a hacer cortes. No. No. Lo que haré será un montajito y los iremos viendo, ¿sabes? No, pero es para que los podamos ver ambos a la vez, porque si no, yo voy a estar diciendo mira esto, no sé qué... Pues mira, las tenemos aquí. ¿Sabes? Oye, qué bonito. Qué bonito. Está muy guay, a mí me llama mucho la atención que llegó en el momento en el que había la espantada de dibujantes a Image. Los dibujantes megaestrellas se fueron. Ahí hubo como un hueco en el que pudieron entrar, pues eso, Carlos, Salva la Roca, el, no se llama, el surfero de Donosti. Pascual Ferri es el surfero de Donosti. ¿Tú has visto a Pascual Ferri hacer sur? No me lo... No me he visto a Pascual Ferri nunca. Pues no me acuerdo este que es muy guapo. Bueno, ese, Ferri y Oscar... Oscar... Sí, claro, es que hubo una... El boom especulativo este que de repente los TVOs estaban vendiendo un montón y aparecieron un montón de subsellos editoriales y nuevas editoriales y todo eso. ¿Cuándo apareció Marbeluca? Marbeluca, ¿cuándo salió? Creo que fue en el 92, pero no estoy seguro y tendríamos que mirarlo como... Bueno, yo tengo aquí la Wikipedia abierta, vamos a ponerlo. Al principio, Carlos Pacheco nace en San Roque, Cádiz. El tío, o sea, es como... Vale, no en el 92 sino en el 72, perdón. Es el señor San Roque, siempre va ahí con el nombre de su pueblo por delante y tiene una calle con su nombre que menos. Ah, ¿sí? Qué bien. Sí, sí, bueno, tiene una anécdota muy graciosa con eso. Ya cuando lo veas un día sé que que te la cuente. Vale. Era, bueno, la cuente yo. ¿Qué quieres? Iba con un colega y le dice venga que te llevo un coche que he dejado el coche en mi calle y el otro creía que era la calle donde vive y no, era la calle suya de su nombre, Carlos Pacheco y eso a mí me hace muchas gracias, tío. Está bien, está bien, está muy bien. No sé, es bonito, es muy bonito que... Hombre, que te hagan una calle con tu nombre, yo creo que que menos. Es tu pueblo, es tu... Hay ahí un cariño chulo, está guay. Sí, es guay esto y ser pregón de tu pueblo. ¿Tú tienes alguna distinción por ser de Gijón? La piel muy pálida porque había poco sol, no sé, no, ninguna. Nada. ¿No has hecho nunca ningún cartel de nada? No. Pero tú eres muy de Gijón también. Supongo que no me junto con la gente adecuada, no sé, o que soy una persona desagradable. No, eres una persona desagradable, hombre, que eres un cachico de pan, un gatete, un gatete eres. Pero bueno, a ver, igual a ti te pilló un poco, un poco pibín, pero yo me acuerdo cuando leía los cómics de Forum que venían muchas ilustraciones ahí acompañando, portadas alternativas y demás, y de aquella hacían portadas para Forum Juanjo Guarnido y Pascual, perdón, Carlos Pacheco. Ferri estaba haciendo sus movidas por otro lado y creo que no llegó a hacer nada para... No sé si de portadas, pero claro, todo esto lo vi como muchos años, o sea, lo vi después. Pero es que Ferri todavía estaba haciendo sus álbumes serializados en revistas, ¿no? Hombre, Ferri en aquella... Estaba haciendo la ruta de la medusa. Ferri es otro perfil totalmente, o sea, Ferri venía de la creación con guiones suyos y demás y era como dibujaba demasiado americano para el mercado francés y entonces yo creo que salió por ahí. Pero bueno, hacían estas movidas de hacer portadas y demás y eran demasiado buenos como para estar aquí. Yo no sé exactamente cuál es la manera por la que pasan de trabajar aquí a trabajar a Marvel Uca. No sé quién era... Alguien en fórum lo mandó porque tenían... Establecieron contacto para la edición española de cómics de Marvel Uca y entonces en ese intercambio de... No sé si faxes o... Y me ilumía. Iba a decir telegramas o algo así le mandó cosas de un portafolio o muestras de Carlos creo. Creo que esto lo menciona en un libro que ya no tengo pero que... Creo que estaba muy bien y se llamaba La aventura gráfica de Carlos Pacheco. No tiene nada que ver con la aventura gráfica. que tiene así como la portada marrón. Creo que era verde y tenía un... El personaje este de Iberia Inc. en la portada. Espera, que voy a mirar porque me suena que lo tengo pero claro. A ver. Es un libro que sacaron... Ah, pues no, era marrón. Tenías razón, sí. La verdad es que el diseño gráfico era mejorable. Es un libro que sacaron creo que fue en el 98 o 97 El planeta Agostini y recogía una entrevista muy extensa en realidad una conversación con Rafa Marín que es su primo o es su primo solo de somos colegas. En algún momento los he visto referirse uno al otro como primos en alguna entrevista pero no sé si es una cosa de esto de, eh, primo o tal. Pero bueno, el caso es que recorre... Es un libro de arte pero eso, recorre como toda su vida, carrera, tiene dibujos de cuando era niño, dibujos de cuando estaba intentando empezar a publicar de alguna manera y todo esto. Él siempre ha sido de superhéroes de toda la vida. Sí, de hecho trae unas páginas muy interesantes que eran unas pruebas de los Vengadores con tintas de... Si no me funciona mal la memoria creo que era Marcelo Sosa. Y recuerdo esto porque había una nota al pie que decía si queréis saber qué ha sido de este hombre mirad los créditos de Batman Justicia Digital de Pepe Moreno y yo fui a mirarlo en plan de ¿qué es esto? Claro, es la versión de Citation Needed de Wikipedia, ¿no? Y era que el tío este se había metido no sé si era en desarrollo de software o algo así y había sido como asistente técnico de alguna forma a Pepe Moreno en Justicia Digital. Soy muy fan de Justicia Digital, por cierto. Sí, porque no es la primera vez que nos hablas de eso. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que no sé si era en el 85 o 86 o igual era el 89 pero bueno, antes de los 90 había hecho ya pruebas de superhéroes y las había mandado a Estados Unidos de alguna forma. Había llegado de alguna forma supuestamente a manos de no sé si era Tom de Falco específicamente. Nunca me ha gustado ese nombre. Me recuerda a Desfalco. A Desfalco. No me fío. El caso es que si miras esas muestras puedes ver que se intuye claramente el estilo de Carlos de después e igual puedes decir vale, las tintas no me acaban de funcionar o esto es mejorable o algo así pero es excelente. O sea, cualquier editor que sepa de su trabajo debería haberle contratado en el momento. ya entonces. Hombre, sí, siempre le ha dado de puta madre. Y es muy curioso ver eso de no sé recuerdo que de chaval este libro era como muy muy interesante por ver lo que había costado llegar hasta pero es que sí que tenía una parte como que a mí es como figura histórica como artista creo que es la parte que más me llama la atención porque estábamos todos mirándole ¿no? Hostia, Carlos Pacheco ha entrado en Marvel UK Carlos Pacheco lo ha conseguido no sé qué está haciendo tal cosa está haciendo los X-Men ostras esto fue lo de los X-Men claro la diferencia de edad que tenemos es muy poca pero pero en este momento es clave ¿no? Porque yo en los 90 en los primeros 90 no estaba leyendo nada del TVO de superhéroes de hecho los primeros TVO de superhéroes que leí vamos a decir voluntariamente fueron fue el Flash fue el Flash por Mike Waringo y por Carlos y los TVO de superhéroes que empecé a leer fue siguiendo autores españoles siguiendo a Pacheco siguiendo a La Roca siguiendo a Ferry a Oscar Jiménez sobre todo me encantaba etcétera pero pero igual es difícil de entender ahora cuando los dibujantes sus primeros cómics ya son con DC o con Marvel no debutan fuera de su país y debutan en estas editoriales pero en aquel momento un tío de Cádiz dibujando X-Men que coño me estás hablando esto es imposible ríete de Rafa Nadal es que eso es imposible o sea que va a ser lo siguiente que dibuje un tío de Gijón X-Men Germán y ocurrió y ocurrió además ocurrió relativamente cerca en el tiempo o sea no no fue el número 74 de X-Men fue cuando Carlos lo dejó la portada del 75 era una doble en la que Carlos decía see you y el interior era de Germán García pero esto además cuando lo pones en el contexto del tiempo o sea esto es 1998 o sea no demasiado después de que Joe Madureira estuviera en un cani revitalizando X-Men y es el gran pico de vamos a decir de iconicidad en X-Men después de Jim Lee porque después de Jim Lee es como que Andy Coobert estuvo ahí con Artiever y todo esto y eso se mal y es como pasa hay unos cuantos dibujantes como dibujantes de la casa vamos a llamar gente que tiene el estilo clásico de superhéroes definido digamos por por Neil Adams y en el caso de Carlos viene de esa escuela es claramente clásico un dibujante clásico lo que ocurre es que su interpretación aparte de dibujar que te cagas ser un anatomista acojonante trabaja muy bien y le da un aspecto siendo lo mismo mucho más moderno o sea igual un poco lo que hizo el como se llama el de los ultimates el Brian Hitch lo que hizo Brian Hitch pero en vez de irse a voy a trabajar mucho más voy a hacer muchas más ventanitas más moderno en composiciones más moderno nuevas poses para los personajes o sea sin 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 estar demasiado lejos del del clasicismo consigue hacer un estilo propio muy personal y además muy interesante y muy moderno yo creo que esa es esa es su baza principal hay hay un tema con con Carlos cuando cuando entra en Dark World cuando hace la serie de Dark World perdón creo que es Dark Guard Hard eso colabora con Oscar Jiménez en las tintas Oscar Jiménez creo que tiene 17 años en este momento o 18 y está haciendo unas tintas para mí excelentes pero a la vez quizá pisan un poco pero son demasiado gruesas para Carlos en ese momento porque cuando ves que empieza a trabajar con Mark Farmer en esos números en ese número así de Dark Gold de Dark Guard Gold que no iba a salir Dark Guard lo siento la línea es mucho más fina está como más controlada y tal es como que la evolución de Oscar y la evolución de Carlos van por sitios diferentes pero lo que ves en el trabajo de Carlos en esta serie que es espectacular está haciendo que cada viñeta y cada página sean lo mejor lo más espectacular posible y hay un despliegue muy grande hay una cosa en esto lo hemos hablado mucho en este programa pero dibujo de superhéroes está de cómics de superhéroes está basado en la figura construyes las páginas a partir de las figuras y luego los fondos están ahí para dar ambiente y todo esto pero sí es diferente no estás contando historias sobre ciudades y personajes que las habitan y todo esto no es Avenida Dropsy no es no es no es no es no es 20th Century Boys es otra cosa y entonces el despliegue de el dominio anatómico y de encaje y de escorzo que hacía Carlos oh escorzos volaba o sea estaba tan tan por encima de la media que era espectacular o sea es es compararlo con dibujantes es feo así que no lo voy a hacer pero es muy bueno es es muy bueno lo que estaba haciendo y además es absolutamente absolutamente personal que que se desmarca mucho del el contexto del tiempo en el que aparece es Jim Lee lo está petando hay que hacer Jim Lee y olvídate de todo solo tienes que hacer postercitos bonicos creo que aquí pondría pondría un asterisco porque creo que Carlos también combina esto con ser un tío a ver muy inteligente y consciente de que hay una realidad de mercado entonces pero aunque te den eso nunca te pierdes leyéndote un tío de Carlos o sea la acción se puede entender lo que está pasando y todo tiene coherencia sí por supuesto lo que me refería es a que sabe identificar tendencias y darse cuenta ok Jim Lee Rob Liefeld Mark Silvestri y demás es algo que está extendiéndose por toda la industria que es tendencia y entonces el tipo de degradados de líneas paralelas que hacen en las sombras no sé si igual me estoy explicando mal pero bueno eso lo incorpora su estilo y entonces ves que la base de dibujo es de Carlos y es el estilo que está trabajando y tiene esas iluminaciones esas sombras y luego además tiene este este tipo de dejes de estilo que encajan con el atmósfera el contexto en el que está pero es meramente cosmético desde luego a ver bueno aquí se no sé no sé si no sé si es una una cuestión de de voluntariamente adaptarse a las tendencias del mercado o que le gustaba o o que pero está presente en esa época de su trabajo en esto que está haciendo en el Mario Luca es muy interesante claro y estamos hablando de 1993 de empezar a trabajar para esa empresa en el momento en el que habían pasado de ser las ediciones inglesas de de Marvel y de hacer tenían una revista en la que salió en el capitán británia de Alan Moore en blanco y negro y tal pero aquí se habían lanzado a hacer personajes nuevos y a y a sacar series nuevas por supuesto algunas funcionaron pero la mayoría se dieron una hostia pues potente ¿no? porque la burbuja también debía coincidir con la con la burbuja especulativa con porque igual el editor jefe en este momento era Paul Neri que es un dibujante entonces igual estaba tratando bien a sus dibujantes y esas cosas nunca van bien sí sí a quién se le iba quién se le iba a pensar exacto una locura pero bueno entonces aquello no duró demasiado pero había un montón de dibujantes españoles recuerdo que hasta hasta Mike Ratera estuvo haciendo hizo una serie para sí tenía un nombre muy curioso la serie que dibujaba no sé si llamaba no sé si era Super Soldiers o Ultramarines pero voy a pensar que era Ultramarinos ay que quedón que quedón nuestro bueno el caso el caso es que aquello chapa y entonces en la entrevista en alguna entrevista creo que Carlos mencionaba que Paul Nery les había dicho siento que esto no haya ido adelante y tal pues va a hacer lo posible para que Marvel Marvel la americana os recoja para poder seguir teniendo un curro pero entonces le llaman de DC y eso es muy guay eso es muy guay porque cuando no es una cuestión de que alguien te ha hecho un favor sino que han visto tu trabajo y ha molado es chulo claro claro es muy interesante también esto del negociar y rates demás yo creo que siempre lo he tenido bastante claro y siempre ha sido durito de negociar a ver pero también porque este hombre Carlos es profesor muy bueno entonces él también ha trabajado en el mundo real no solo haciendo no solo haciendo cómics entonces qué veces que dices que era profesor antes sí no era profesor de química o algo así hostia no sabía ya lo preguntaré la próxima vez igual estoy igual estoy hablando de más estaba la carrera de biología en la facultad de Sevilla igual era profesor de biología es biólogo como Ana Obregón que esto queridos dibujantes probablemente no sabéis quién es cuál es este chiste pero es un chiste hay que hacer cirugía estética ese chiste para que parezca más joven ponerle botox que que sí sí bueno el caso es que cuando entra a Estados Unidos entra en un momento muy bueno para hacer carrera dentro de las grandes editoriales porque la gente que estaba más asentada había dejado sitio entonces entra él entra Salva entra Ferry y claro sí pueden entrar a otras colecciones donde luego su propio talento brilla por sí mismo y se asientan rapidísimamente claro hay mucho hay muchas colecciones porque claro tanto Marvel como DC siempre tienen la misma la misma táctica cuando hay competencia y es ahogar la competencia o sea no van a no van a hacer mejores TV eso lleva mucho trabajo lo que hacen es publicar más series entonces de repente durante una temporada en lugar de hacer 50 series mensuales 50 grapas cada mes o 60 grapas hacen 80 90 o 100 y la librería solo tiene X espacio para tener el material y que vas a hacer ponerla en la libro editorial o ponerlo de Marvel y DC evidentemente eliges y el librero así es es una táctica no sé si muy ética pero bueno es lo que hacen el caso es que Carlos acaba en Flash haciendo los feelings de Mike Weringo unos zapatos muy grandes que rellenar y lo rellena muy bien también es que son muy diferentes o sea porque el look de Flash con Mike era muy joven y muy fresco vamos a decir de hecho un par de números antes de que Carlos entrara es cuando presentan Impulso creo que sí creo que Carlos fue el segundo dibujante esto es Darkward Guard Guard edición ahí bien bonita y fíjate 24 de 100 ¿qué te parece? y súper bonito claro vale este este es el segundo es que además tiene ya en esto viñetas icónicas de esto de oye que tienes que dibujar a no sé quién y te vienes y te y te trae a este este te veo yo recuerdo que este el Dark Guard lo vi después de Flash porque claro cuando vi Flash fue como oh este tío es español no sé qué tal y entonces empecé a buscar y fue cuando encontré este y no sé alucinante luego fue como como diferente como que no se parecía nada que hubiera leído sí el caso es que en Flash hace un par de números luego La Roca también hace otro par de números o sea Ferri también o no no Ferri no Ferri estaba creo que había pasado directamente a Marvel y estaba haciendo joder la memoria 2099 el mundo del mañana puede ser sí una serie rara sí a él le dieron cosas muy raras en Marvel al principio hasta que cogió creo que Héroes de Alquiler que es en el 98 99 el momento en el que se adapta su estilo al del todo a lo que necesitan no sé yo creo que no sé si es una cuestión de estilo tanto como una cuestión de editor de dar con un editor que que confía y deje hacer porque lo mismo otra vez ves el trabajo de Carlos si eres un dibujante y tu trabajo es es ver imágenes y ver cómics durante años y sabes aparte de hacerlos con dos páginas que veas de Carlos o una y dices tú este tío está este tío ya ya puede hacer cómics pero si eres un editor cerebro galaxia y pasan cosas de estas pero bueno vamos a hablar de cosas importantes de Carlos el caso es que en esa época en la serie de Flash empezaron a pasar cosas muy interesantes Weringo ya se había ido y entonces la serie queda como como que la mandan entera a España o sea de alguna forma la roca hace unos números Pacheco hace otros y de repente Pacheco ya estaba ya debía de estar recibiendo ofertas en Marvel para hacer probablemente Bishop pero ocurre algo también muy especial es que Oscar Jiménez dibuja su primera página entera no solo como en tintador dentro de la serie de Flash porque primero Carlos hace unos layouts y Oscar hace los acabados pero luego Oscar se queda y coge la serie la serie regular y es flipante vamos a desviarse un segundo es que a mí me gusta mucho el trabajo de esa época de Oscar Jiménez en un año de serie ves una evolución una eclosión increíble en el estilo de Oscar y lo mismo otra vez tenía 19-20 años o sea es increíble bueno Carlos se pira a Marvel y creo que lo primero que hace es Bishop Huida del mañana una miniserie de cuatro números importante ya no son feelings ahora ya es una miniserie entera lo que le dan y puede hacer las portadas eso es flipante lo mismo otra vez es como ya no es que hagas trabajo de relleno de otra persona es que la serie es tuya o sea si es una miniserie pero tú cuando empezaste hiciste feelings tuviste etapa de feelings o no historias cortas yo hice como dos historias cortas historias cortas de cuánto de ocho páginas sí eran ocho páginas de aquella Marvel tenía una no sé si siguen haciéndolo ahora mismo pero tenían cuando hacían un evento de ya sé de verano o de dentro de una serie sacaban una serie de colecciones paralelas sacaban una que era como de un periódico o sea como de personajes que miraban la escena desde fuera y era eso era a raíz de Marvel el Daily Boogel sí el Daily Boogel de lo que ven de Guerra Mundial Juego o lo que sea bueno y hacían otra cosa más que era a sacar una miniserie de dos o de tres números con historias cortas de y qué le pasó a no sé qué otro personaje qué pasó en este momento cómo le afectó y tal y era donde testeaban a dibujantes nuevos a dibujantes que igual tenían un hueco o cosas así y yo hice de hecho hice dos historias cortas la primera la hice tan rápido que me dieron otra más para la misma serie pero creo que porque les había fallado un dibujante o algo así luego ya me dieron una miniserie es que esto yo creo que más allá de la calidad como artista de alguien yo creo que van mirando a ver si como profesional eres de fiar si no si no le vas a dejar tirado a alguien sí a ver también porque debería haber sitios o sea en la dentro de del plan editorial donde testear autores esto serían ser las antologías no el Marvel Comics Present era era básicamente eso una antología mensual con a veces había algún serial que era de un autor un poco más tal yo que sé Sam Keith hizo uno de Venom y Lobezno que estaba de puta madre que guapo ¿no? sí, sí Sam Keith Venom Lobezno perfecto sí, funcionaba muy bien muy bien pero bueno era donde ponían pues cosas de dibujantes nuevos claro un poco vendía la leche pero es como pero bueno si no pagas la leche tampoco exacto exacto pero es interesante eso que además le dieran no solo le dieran una una miniserie toda para él sino que además le dejaron hacer las portadas porque eso probablemente ahora no lo harían tardé mogollón en que me dieran portadas o sea pero mogollón es muchísimo ya es que la 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 importancia que le dan a las portadas supongo que eso ya son cosas de opiniones personales ¿no? pero yo creo que 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 tener que el dibujante de la portada y el dibujante del interior no sean el mismo eso es propaganda o sea es publicidad engañosa yo puedo entender que hay gente especializada en portadas tipo Adam Hughes o Alex Ross o Brian Stilfries gente que es muy buena haciendo portadas y y oye te ponen una portada de de Adam Hughes y las ventas suben como la espuma el lo si 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 te lo diré yo hacia Catwoman con portadas de él y ya te digo que por mí no compraba aquello nadie pues que lo que no veo tan claro es que te pongan una portada de otro dibujante o sea que te pongan una portada de Jim Lee seguro que vende más porque Jim Lee tiene su público pero es un timo porque te ves una portada de Jim Lee y luego dentro un matado tipo yo y no no pero pero el tema es a ver no ha ocurrido pero el tema es como si te ponen los interiores los haces tú y las portadas las hago yo y luego en una serie que yo haga en una serie que yo haga los interiores los hago yo y las portadas las haces tú es como estamos jugando a sillas musicales esto tiene que pasar esto tiene que pasar no lo que tiene que pasar es lo que hemos dicho ya un montón de veces que es hacer una serie regular en la que un arco argumental lo hago yo y otro lo haces tú y cada uno hacemos nuestras portadas discutiríamos no porque habría un editor por en medio que pero sería así tú le podrías la cabeza como un bombo y yo le diría bueno no entiéndelo no sé cuándo no sé qué y me querría más a mí a ver eso no hay ninguna duda de que fuera a ocurrir eso no hay ninguna duda de que fuera a ocurrir un falso bueno pero el caso es que Bishop una miniserie creo que este igual estoy haciendo tratando de construir un razonamiento un poco pillado por los pelos pero que pueda hacer la portada y que pueda hacer una serie entera o sea una miniserie entera él es otra es otro no sé si calificarlo de milagro pero desde luego es un logro muy grande bonito sí es otra vez es como que en su carrera va haciendo cosas que parecen naturales pero a la vez es como la primera vez un montón de primeras veces imagino que estás estornudando ahora mismo estoy limpiando ah vale y en Bishop tiene Cam Smith como entintador José Marzán Jr. es el que entintaba Flash y es era claro de aquella DC tenía era como más o igual todas las editoriales de aquella pero bueno era como el entintador de esta serie es el entintador de esta serie si el dibujante cambia por cualquier razón el entintador sigue siendo el mismo porque esto es un trabajo entonces su trabajo es entintar esta serie sea el dibujante que sea el rotulista lo mismo y entonces Carlos estaba entintado por José Marzán Jr. en Flash que es en mi opinión un buen entintador es el que luego hizo las tintas de Y al último hombre anda sí o sea estilos completamente diferentes de dibujantes pero claro aquí Cam Smith es un dibujante que yo lo conocí en Inglaterra hace un par de años un tío súper majo o encajaba mejor con Carlos o sabía sabes pero como que cuaja muy bien lo que el trabajo de ambos en en la serie esta de de Bishop yo creo que es un un acabado igual más clásico si quieres creo que igual Cam Smith estaba influenciado por Mark Farmer y Paul Neri sabes o sea totalmente estoy viendo aquí las imágenes que has pasado y es no sé si estás en la página de Escape from Tomorrow en la que sale Tormenta y Xavier ah mira ahí toda esas esa sombra que tiene con esa doble iluminación y tal en la cara esos rayados como muy los rayados en este crosshatching extraño que se hace es a ver al final estás creando un efecto para hacer un medio tono es la el blanco es la o sea la zona clara y la zona oscura y ahí es donde sale un montón del estilo de muchos de muchos dibujantes yo creo que eso es más del estilo de entintador que de dibujante bueno hay tantos dibujantes ahora que son entintadores que bueno pero bueno el caso es que en esa en esa zona se ve el estilo pero también se ve como un poco cuánto de específico es la técnica en cuanto de si es una técnica un poco más rápida vamos a decir o más o menos precisa el crosshatching puede ser mucho más caótico si es una técnica más igual vamos a decir plástica pues igual el crosshatching se hace directamente aguada o con rotuladores como es el caso de Luis La Rosa perdón de Luis La Rosa hablando de aguadas tengo aquí justo porque estaba haciendo las fotos de Minktober que va a venir que son esto unos pedazos de A3 estos guapos hechos en aguada que me estoy dejando la vida también te lo digo así estoy diciendo pero esto cuánto llevo haciendo y lo he cogido con bien de tiempo o sea llevo dos semanas largas no voy a acabar nunca no voy a acabar nunca es que solo se te ocurre a ti hacer un Minktober tan bestia pero es que va a quedar súper bonito vamos esa no va a estar a la venta es la mejor y me la quedo para mí y que más que me he hecho un canal de Telegram ¿por qué? pues porque como lo hacéis Juan Trecha he dicho pues si lo hacéis Juan yo también puedo y se llama ahora te lo digo se llama David López Art tú vas a a Telegram buscas David López Art y ahí sale y ahí iré poniéndolos todos los días a partir del día 29 sí porque dirás ¿no te vale hacer 31 dibujos? no voy a hacer 33 que saldrán y luego dos más para el libro y la portada que ya la tengo pensada que me vas a hacer el logo tú o decirme cuál es el cartel de película que quiero confiar si es que lo tengo en mi mente y sé que tú sí que vas a saber pero bueno continuamos con Aguadas te decías yo tenía tantas preguntas porque no no sé cómo se utiliza Telegram como red social y todo eso pero como no voy a hacer en todo este año pues vamos a seguir hablando de otra cosa vamos a seguir hablando de Carlos más de Bishop la edición española perdón estabas hablando del tramado de este tramado de rayas y yo estaba mirando tu camiseta efectivamente es un tramado que pues eso misma separación diferente ancho o va cambiando las dos cosas va cambiando las dos cosas sí sí va cambiando las dos cosas el tema es a ver es una es una es una elección estética por ejemplo en probablemente en el trabajo de ambos directamente no tiene medios tonos y no hay a no ser que haya yo que sé por ejemplo yo creo que hago algo de no es crosshatching es lo que llaman feathering cuando el material cuando se trata de alguien está llevando yo que sé unos pantalones de cuero o algo así estás dibujando a batman y entonces hay negro puro que no se puede escapar de ello pero pero en general los tonos medios no no los llevo bien no me gustan yo lo he empezado a abrazar con el dibujo este de pluma estilográfica es decir ah mira hay muchas cosas pero pero procuro no y además ahora con el dibujo digital le metes un gris o le metes una trama y es trama de punticos sí para mi gusto mejor hablando de digital Blackhand Ironhead está disponible para su descarga en panelsyndicate.com pagando lo que quieras lo tienes en papel en Astiberi en español lo tienes en francés en Urban Comics lo tienes en italiano en Panini Comics lo tienes en inglés en Image Clarice y antes de que sigas están nuestros patrones a los que les queremos mucho y les debemos tanto ¿ya has reactivado el Patreon? ¿el mío? el nuestro o el de el de streaming no estuvo en pausa ah no estuvo en pausa qué cabrones hemos estado cobrando o sí o está todavía en pausa igual está todavía en pausa estamos regalando los vídeos eh eh patreon.com barra patreon.com barra streaming de dibujantes y muchas gracias a todos estos patrones y super patrones y tatarapatrones y luego tu tu patron eh la fuete barra bajar eso sí que sí que lo tengo una imagencita y la pongo y lo coloco excelente sí eh carlos eh la edición española de de Bishop Pudito del Mañana eh claro eran los primeros TVOs que venían de de vuelta de un autor que solo dos años antes porque estaba Bishop es del 95 eh el Flash es del 94 pero claro en el 92 todavía 93 carlos estaba haciendo portadas y ilustraciones para para Comics Forum y y entonces luego sabes es como ha seguido trabajando y de repente el material empieza a venir de vuelta y y con Flash no se podía hacer nada porque eran fillings aparte era la parte era el final de una saga dentro de la historia ¿no? o sea era como que no se podía sacar ese material fuera creo que pusieron alguna creo que hay alguna página a lápiz en la parte de atrás en alguno de los tomos pero específicamente creo que era de Oscar Jiménez porque tenía amistad personal con la gente de 5 pero en el caso de de Carlos claro era Planeta Agostini que en el Forum que en aquel momento tenía los derechos de de Marvel y cuando se salió la Bishop era una edición preciosa la tengo en algún sitio pero bueno era una edición preciosa tenía una entrevista con él creó un artículo de Rafa Marín páginas al lápiz al final o sea una fiesta no hicieron no hicieron una cosa ahí de entapadura ni nada de eso pero hicieron una edición muy bonita y cuidada y eso es algo que se mantuvo con autores españoles que trabajaban en Marvel durante una temporada era muy interesante porque veías la serie y veías en la portada de la grapa dibujado por así era muy curioso era muy curioso es que claro aquello estaba una ebullición de posibilidad de hostia tío que se puede y a todos los que teníamos la edad entonces hostia tío aquí hay que hay que entrar y yo ya se lo he dicho muchas veces a él y lo digo siempre que puedo con respecto a esto o sea estamos trabajando tantísimos en el mercado americano o entramos tantísimos en su momento porque porque él y otra gente abrieron el abrieron el el camino yo uso la metáfora del el cable de cable atlántico de internet lo pusieron ellos o sea que son los primeros emails y todas estas cosas y además tanto él como Salva La Roca son gente súper accesible para la gente para los que estábamos empezando entonces y los que empiezan ahora y siempre están dispuestos a darte un consejo a explicarte cómo funciona la cosa decirte con quién tienes que hablar o sea siempre han sido muy dados a los demás si creo que lo del lo del cable atlántico es muy interesante entonces yo estuve viendo un documental sobre cómo se cómo se hacen cómo se colocan esos cables yo he visto uno los barcos son geniales tienen como un círculo bueno perdón programas de así se hace ese tipo de movidas televisión de domingo por la mañana se está notando que somos un poco yayos solo quiero subrayarlo bueno pero bueno el caso es que lo de lo de abrir abrir un mercado vamos a sí sí pero por poner contexto a nuestro público más joven en todo esto no había internet no las cosas se mandaban por fax sí es que o sea la invención existía pero por ejemplo hotmail no existía yo tenía un email de un colega informático que se había montado un servidor él en su casa sí sí bueno es que es un poco piratilla tenía un ya prescrito no te preocupes ya prescrito trabajaba en una empresa que llevaba servidores y se había montado él su servidorcito enchufado y daba emails a los colegas no sé si tenía dos megas de capacidad todo el correo cuatro megas pero bueno podías mandar un texto ostras recuerdo que se me quejaran editores en 1999 por mandar un email que pesaba dos megas porque es que estás loco estás loco bueno y los a ver los originales se mandaban de manera física estos que que entintaba Cam Smith Carlo Pacheco los tenía que mandar a Marvel en Marvel los rotulaban y luego se los mandaban de vuelta o sea a lápiz con la rotulación pegada encima o dibujada encima dependiendo se lo envasaban luego a Cam Smith se los mandaba físicamente Cam Smith los los entintaba borraba ahí bien todo y los mandaba físicamente a Estados Unidos para que allí los escanearan o bueno los fotografiaran porque no sé de aquella si se escaneaba ya no tengo no tengo ni idea de cómo era hombre este color ya es digital la parte fotomecánica ahí pero Cam Smith es inglés entonces creo que igual y Marvel creo que Marvel para entonces ya habían adoptado para los 90 creo que adoptaron la rotulación digital creo que fue en el 94 o así entonces igual lo que porque DC llegó hasta los 2000 es que mi primer curro de DC yo cogí mis páginas las envié mis páginas a lápiz las envié las rotularon allí y me las devolvieron y entonces las con un un rotulado digital pegado o sea lo imprimían en un papel blanco pegajoso de esto y me devolvían los marcos dibujados y los marcos entintados y el esto pegado y por ahí tengo los originales que quedan muy bonitos es un poco raro bueno esos son los de la Liga de la Justicia tengo unos de Batman en lo que los bocadillos están dibujados a mano y el texto está pegado de texto digital sí claro estábamos en una época de transición en cuanto a la producción de TV todavía se vienen haciendo las separaciones de color hostia hostia has hablado con Javi Rodríguez del asunto por eso muy extraño muy extraño claro las separaciones de color esto tendría que explicarlo a alguien que tuviera que hubiera trabajado en ellas porque no voy a saber hacerlo bien pero bueno básicamente era como colorear el TV dos veces una cosa muy rara pero bueno el caso perdona el color antes se hacía con rotus o acuarelas tú coloreabas una fotocopia la coloreabas y la mandabas entonces allí el técnico cogía esos colores los adaptaba a los colores que tuviera disponible los colores de puntos y te los y te lo coloreaban o sea tú ponías un colorcito e indicabas el código del color estos son los TV de los 80 se colorearon así lo que pasa es que ese mismo sistema se fue manteniendo aunque el colorista los hiciera en digital porque yo me acuerdo cuando Javi hacía el Batman año 1 que estaba lo sacaba coloreado ya Robin perdona perdón Batgirl Batgirl año 1 disculpa y eso y le pagaban una miseria y llegaba el otro y hacía cero absolutamente cero y ya está tiquití y enviaba CDs con los archivos sí una cosa extrañísima recuerdo también haber leído una entrevista con un ilustrador pero un ilustrador de estos que trabajaba en ilustración comercial gente que trabajaba haciendo portadas para New Yorker o Playboy portadas evidentemente no pero ese tipo de publicaciones de revistas de tirada nacional en Estados Unidos y todo eso el caso es que le habían ofrecido hacer unas portadas para DC y esto en la entrevista lo explicaba de una forma muy graciosa y le presentaron que tenían en DC para portadas dos dos tarifas una que era para color digital que era la más baja y otra que era para color pintado que era la más alta y y él dijo y él trabajaba en digital o sea el 100% en digital no era que hiciera el dibujo y luego lo escaneara o lo que sea ¿no? que recordar entonces pero él dice bueno yo quiero la tarifa más alta y y tuvo una conversación de estas en plan de pero pero como lo haces y dices que más te da como lo hago yo te voy a mandar el mismo archivo o sea yo puedo pintarlo y luego escanearlo o hacerlo directamente dentro pero te voy a mandar lo mismo sí sí o sea si tú llegas y te lo coloreas digital te lo imprimes y el imprimido te lo escaneas y lo mandas le puedes decir hombre es pintura digital no es bueno esto claro el tema es que todo esto es es otro tema pero bueno se extiende por ejemplo la legislación que afecta o sea con respecto al IVA si tú haces un libro editas un libro en papel tiene un IVA si tú editas ese libro en digital tiene otro IVA y si tú ya está el 4 lo bajaron es que hace un tiempo mira que te has puesto ahora para poner la cuña del Black Hand Ironhead pero por estragao estragao eso eso es muy feo no sé lo que significa pero muy feo estragao no sabes lo que es estragao lo voy a saber dentro de un momento alguien que es muy ansioso con el comer que va ahí estragao ¿cuál es de mi pueblo solo? yo que sé según esto persona envejecida de aspecto deteriorado ¿ves? eso había yo que salía pues no en mi casa se ha usado siempre como para alguien que va ahí ansioso con el comer bueno sí hambrienta o que no tiene ganas de comer por trastornos estomacales anda esto es persona aburrida cansada molesta es que todas encajan conmigo bueno legislación no estamos hablando de Carlos vamos a dejar de chorradas de legislación porque iba a hablar sobre una movida que me había hecho mi asesora me contaba acerca de cómo era de que si ponía el libro digital en un pendrive y vendías el pendrive y vendía el pendrive entonces el IVA que llevaba era diferente también y yo recuerdo pensar vale esto entiendo que el proceso para cambiar leyes es extremadamente complicado y todo eso pero ostras esto hay que pensárselo bien tú puedes vender como publicación un cuadradito con un QR que iba a 4% que lleva a un cómic digital pero el cómic digital directamente hasta hace un par de años que cambió la legislación llevaba y iba al 21 supongo que es lo mismo que vender un plátano y regalar una entrada que viene con una entrada de un concierto gratis y el plátano cuesta 300 euros pero bueno tú has comprado plátano últimamente a 3,56 el plátano de ganarias a 1,48 el plátano de cabo verde ya me he dicho lo he comprado ahora no recuerdo ahora mismo lo que he pagado por él tú seguro que tú eres un apátrida y te compras el más barato pues mira no recuerdo ahora mismo tampoco pero yo como como canario que soy yo solo puedo comer los plátanos de canarias eres de demasiados sitios porque eres de Zaragoza de adopción de dueñas de nacimiento y también de canarias de canarias de nacimiento de canarias de nacimiento de dueñas de crianza de adopción toda la vida y del barrio de gracia también porque me da la culpa de ganar ¿qué pasa? a tupe ¿tú qué? ¿tú qué? todo el mundo tiene que tener un origen de villano que es interesante yo tengo varios porque soy un extrao yo quiero hablar de Starjammers que Starjammers es una serie interesante es la siguiente que hace después de Bishop Starjammers es claro es un spin-off o sea no sé si calificarlo de spin-off pero bueno está protagonizado por estos personajes que son el padre de Cíclope y tal y viajan por ahí en una nave espacial son como los guardianes de la galaxia sí y estamos hablando de esto de 1995 con Warren Ellis Warren Ellis está a punto de convertirse en uno de los guardianes más importantes de Estados Unidos dentro o sea en el periodo entre el 95 y el 99 cambia la el mercado americano no con esta miniserie esta miniserie es un poco extraña de leer la verdad Carlos está haciendo un TV de ciencia ficción y es un trabajo espectacular pero a la vez no sé es un TV raro de leer muy interesante pero como que igual no encaja dentro de la trayectoria que estaba haciendo de yendo a TV de superhéroe muy muy puro luego también hace Universo X que hace como dos números pero el segundo no lo termina porque es un número especial yo creo que debían de estar esperando que terminara algo en otra serie para ponerlo y no sabían qué hacer con Carlos en ese momento entonces como teníamos estas dos miniseries pero no tenemos ahora una serie regular en la que ponerte y tal y esto de fill-ins y de encargos pequeños es una posición un poco en la que se pueden en la que pueden caer muchos dibujantes en el mercado americano que es un poco difícil porque es como que vas de un lado para otro sin tener casa y luego además es una posición bastante asquerosa que a Marvel y DC como industriales viene muy bien tener gente capaz y que le vaya bien esto si tú tienes un dibujante de confianza que lo hace guay le puedes estar enchufando fill-ins todos los que todos los que quieras que te los acaba rápido te los acaba bien pues tira que si le das una una serie regular deja de estar disponible para hacer esas cosas ya supongo que habría que habría que preguntarse cuál es la razón para que haya necesidad de hacer fill-ins es porque un fill-in es un fracaso de organización o sea es un problema que alguien ha pasado abajo entonces pero bueno el caso es que Universo X yo quería que nos quedáramos un segundo en él porque es otro TVO de estos que trataron de hacer la mejor edición posible en España o sea lo editaron a pesar que solo eran dos números lo editaron en un tomo pequeñito y pusieron un montón de páginas un montón igual cuatro de páginas a lápiz lo mismo otra vez en ese momento no podías ver páginas de lápiz de nadie recuerdo que una de las cosas como más chulas y especiales fue cuando una vez un conocido me dio los storyboards de Matrix en un CD entonces tenía todo el storyboard escaneado JPGs probablemente que pesaban 40k cada uno apenas se veía una mierda pero claro era como un material que no se podía acceder de ninguna forma en aquel momento supongo que eran escaneados del libro este del arte de Matrix que se editó pero se agotó enseguida ¿hacemos a las fotocopias del Batman año 1? esos me llegaron sí, sí, sí me llegaron pero sé que existían pero hijos de puta claro ahora tienes edición artist edition las tienes tamaño grande guay las fotocopias las famosas fotocopias del Batman año 1 era alguien tenía un amigo en la editorial española que hacía la edición española de DC de aquella y el Batman y había conseguido había hecho fotocopias en blanco y negro de todos los fotolitos del fotolito de blanco y negro de todo el el Batman año 1 te voy a preguntar porque por whatsapp porque creo que sé de qué persona me estás hablando y no lo tengo mira aquí estás a ver yo no sé a ver no creo que no te voy a poder contestar la verdad yo es que creo que es este ser humano el caso es que muy jovencito estuvo trabajando rotulando y haciendo movidas en pues probablemente no lo sé pero bueno el caso es que favorizo a la industria española este chico voy a decir unas 200 veces el caso es que pero bueno que sacaron una edición super guay con unas páginas de la pizza al final exacto que de aquello era difícil encontrar material en páginas de proceso y todo esto mira el Warren Ellis mismo hablaba en un libro de ensayos suyo sobre lo difícil también que era acceder a material a un guión para ver cómo se escribía cómo era la forma que adoptaba un guión de cómic porque los guionistas no tenías acceso directo a ellos vía redes sociales no posteaban sus guiones o muestras no había ediciones autoediciones con guiones y todo esto entonces lo único que tenían los guionistas en ciernes ingleses era tres páginas que publicó John Wagner en un juez dred en un dos miladeo así en el que veías la estructura más o menos y eso es muy curioso estaba buscando guiones cuando hicimos nuestro programa de Tom Cruise contra Tulu encontré un repositorio de guiones de cine y series españolas y entonces allí tenías guiones el guión del primer capítulo del Ministerio del Tiempo y cosas así pero encontré el guión de Bienvenido a Mr. Marshall hostia que guapo y el guión de Bienvenido a Mr. Marshall no tiene nada nada que ver con un guión de cine a nivel de estructura era como era completamente era extrañísimo pero es que Bienvenido a Mr. Marshall no es la los productores no estaban haciendo lo que salió estaban haciendo una película musical de la que canta americanos recibimos con alegría y entonces creo que eran cuál será ay no me acuerdo mira que me gusta el guionista el guionista del cochecito y el verdugo o sea el guionista Berlanga no Berlanga era el director el guionista era ahora te lo digo porque esto sabe que Berlanga había escrito también bienvenido a Mr. Marshall a ver voy a buscarlo guionista eh bienvenido Mr. Marshall anda pues yo quería que era el otro nada nada Wikipedia dirigida por García Berlanga Manolo por favor Loretta Sevilla era la que cantaba por favor dadle like y suscribirse para ver más contenido sobre el cine de Berlanga en este programa sobre Carlos Pacheco bueno pues yo estaba pensando en el a ver guionista del verdugo creía que era ese a Rafael Azcona creía que era el guionista ah vale por eso de ahí mi admiración por este señor que es infinita pero bueno tan infinita que me he olvidado del nombre que bueno te acoses te puedes admirarlo pero no necesariamente acuérdate en este momento hombre a mí siempre me pasa con Richard Matheson Soy leyenda es una de mis novelas favoritas y he leído un montón de relatos suyos que son alucinantes y cuando le pongo es como ostras ¿cómo se llamaba si era Bernardo? pero bueno el caso es que Pacheco acaba en Excalibur Excalibur estaba siendo escrita en ese momento por Warren Ellis y tenía en aquel momento Excalibur prácticamente era una serie hecha de filins de los 12 números del año igual había 8 dibujantes en ese año y hay algunos números de Pacheco otros números de Randy Green Casey Jones Rob Haynes creo que incluso hay un filín de Brian Hitch pero no estoy seguro bueno 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 espera el Brian Hitch de entonces era muy bueno calcaba a Alan Davis y tengo pruebas o sea calcarle calcar una viñeta tal cual yo me acuerdo de ver un episodio de Hulk y estar ahí y decir esto esto te lo has calcado Alan Davis calcao y salía ahí como volviéndose la Hulk con el pelo no sé cómo y era del prestigio del número cero digamos de Excalibur digo tío calca de otro lado que es que este se conoce lo tengo muy visto y está calcao 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 y tenía más o sea y era Alan Davis muy bien copiado pero Alan Davis luego evoluciona afortunadamente pero calcao 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 haz así que no con la cabeza todo lo que te dé la gana pero estaba calcao no a ver no soy amigo de Brian Hitch y me da igual en su vida pero esté libre de pecado que es la primera piedra es de mal gusto creo que es de mal gusto expresarlo como lo has hecho y estábamos hablando de Excalibur de Pacheco el caso es que aquí empiezo a trabajar con con otro entintador diferente que es Bob Wiaze que a mí este hombre me gusta mucho este es el que entintó a John Romita Jr en Armor Wars 2 así que a ti en Armor Wars te gusta mucho ¿no? Romita en Iron Man me parece que está muy guay o sea fueron no sé si son 6 o 8 números o así creo que son pocos sí pero pero es un TVO casi tiene más que ver con yo que sé con el trabajo así muy más minimal de joder de Mick McMahon es como muy anguloso no sé es otro de esos TVOs que pasó por delante de Superhears que pasó por delante de mi cara y fue como espera un segundo eso es diferente eso es diferente esto está guay a pesar de que estaba escrito por John Birne que no no me dice nada pero bueno Wiazec con Pacheco es otra de esas de esas asociaciones de dibujar de Pacheco con su entintador que me parece que funcionan fantástico y y es cuando en la historia es cuando están desarrollando un personaje que es el personaje que Warren Ellis mete en todos sus cómics es un tío que es como un trasunto de John Constantine es un tío inglés que habla mal y fuma y va con una gabardina puede ser el de Transmetropolitan en Transmetropolitan en Authority es Jenny Sparks no bueno están separados están separados ahí la mitad es Jenny Sparks y la otra mitad es el ingeniero no no el ingeniero el que va a descansar Jack Huxmore el que va a descansar está siempre ese personaje en sus cómics pero bueno está no sé si al final cuántos números hace no sé si son siete no nos hace todos creo que estaba haciendo ya también portadas para otras series de aquella y acaba con un número en el que bueno tienes que poner estas páginas porque recuerdo que de tener una conversación larga con Álvaro Martínez bueno de lo mucho que flipamos con estos números de Excalibur acaba con un número en el que Gata Sombra Coloso y Rondador Nocturno van a una dimensión un sueño una chorrada de estas y se encuentran con versiones diferentes de ellos mismos y es como un número en el que son todo hostias y es para que Carlos se pueda lucir y es la verdad es que está muy muy bonito así además la la Gata Sombra que dibuja es muy muy icónica que estoy justo viendo la viñeta esa que está que está Rondador con pelo corto y detrás Gata Sombra y detrás Coloso y esa es muy muy icónica está curiosa esa página porque el colorista se olvidó de hacer el fondo en las viñetas de abajo es verdad yo creía que era la sala de peligro o algo así no 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 eso debió de ser que dejó la viñeta sin clicar la visualización o algo así pero eso no está bien pero bueno el caso es que estamos ya en 1996 en realidad Carlos solo lleva haciéndote veos tres años y la diferencia que hay entre Dark Guard y Excalibur es espectacular y entonces claro todavía no la han puesto en X-Men y y es cuando está en Marvel está ocurriendo Onslaught ¿tú te acuerdas de esto? sí y fijaros o sea en el 92 es cuando se forma Image en el 96 es cuando está fraguándose la vuelta de Jim Lee y Rob Liefeld a Marvel o sea parece que son muchos años pero en realidad es muy muy poco tiempo sí y el caso es que van a cerrar la serie de los cuatro fantásticos y Tom De Falco nos acordamos de él y Paul Ryan llevaban creo que eran más de cinco años haciendo la serie juntos y quedan dos números y dices Cerebro Galaxia ¿qué hace Marvel en esos otros números? sustituir a Paul Ryan por Carlos Pacheco porque Marvel o sea las editoriales americanas Marvel is gonna Marvel y el Cerebro Galaxia entonces Carlos hace dos números de de con Bob Wyacek de los cuatro fantásticos los cuatro fantásticos es la mierda de Carlos claramente el TVO más clásico de de Marvel de sabes la cosa de Kirby Stan Lee todo esto y joder ¿lo ves? no sé si no sé si si soy yo leyendo extra pero se le ve pasándose la bomba o sea es es muy lo suyo totalmente es una cosa en la que va absolutamente para sus fuertes hay unas páginas en las que sale Medusa y creo que es Blastar sí Blastar lo pone y es es ese rollo cuando dibujante moderno tratando de canalizar cosas de de Kirby es precioso debió de pasárselo como un enano en estos números el caso es que la serie cierra el número 416 y aquí ocurre la cosa imposible estamos en 1997 y el señor de Cádiz empieza a dibujar X-Men y dices tú o sea esto no puede ocurrir sí no puede ocurrir últimamente X-Men ha vuelto a a lo que es pero es que por Pepe durante los 80 y los primeros 90 había el el indicativo X-Men era si un TVO vendía más que X-Men es que este va vendiendo una salvajada entonces había una cifra de cuánto se vendía más que X-Men o menos que X-Men para saber qué tal estaba yendo tu TVO o sea era era la pasada y era lo que se leía igual soy yo que soy muy de de mutantes y en aquella época absolutamente pero vamos confío en ti porque no ya te digo no estaba pero lo que sí está claro es que tanto Ancani como X-Men eran series muy muy tochas luego había un montón de y quiero decir a Carlos no le dieron le dieron primero un spin-off de X-Men le dieron Bishop pero luego no le dieron yo que sé Generación X la serie de Tormenta no no le dieron X o sea eso es es increíble y y claro a nivel estilístico es muy interesante porque creo que Amarro la crea él sí él diseña varios personajes y crea varios personajes pero bueno suyos totalmente suyos o sea sí la doctora Cecilia Reyes a Maggot también sí la doctora Cecilia Reyes además es un número que tengo que tengo como buen recuerdo porque solo salen en todo el número creo que Cecilia Reyes en el hospital un robot que intenta matarla un centinela y el hombre de hielo o sea y es una historia como muy muy concreta y cerrada el caso es que otra vez drinking game con esto Madureira todavía era su estela todavía se notaba en Marvel a nivel estilístico todavía había el Roger Cruz todavía andaba por ahí creo que incluso creo que Humberto Ramos estaba en DC en aquel momento pero se había abierto como una no la de Vampiro no eso es más adelante creo que Cliffhanger no salió hasta el 99 Cliffhanger era el sello este de dentro de Wildstorm creo que sacaron Battle Chasers de Madureira Danger Girl de como se llame Campbell y como se llama la la de las brujas no la de Humberto Crimson Crimson nunca sé si es Crimson o Crimson pero Crimson tú lo sabes yo te diría que sí pero no lo sé yo siempre he dicho Crimson King Crimson joder King Crimson Crimson Tide bueno el el eso creo que es el 99 no estoy seguro pero lo mismo parece que son muchos años pero en realidad es un momento bastante que se está agitando todo mucho y Carlos me parece que hace una especie de adaptación de de su estilo porque del del número de los números de Cuatro Fantásticos a X-Men vuelve a cambiar el entintador esta vez es Art Tiber que es el que estaba haciendo las tintas de Jim Lee el entintador de la serie el entintador de la serie exacto el de Andy Cooper todo esto y entonces es como que le da un sabor diferente no me disgusta no no es increíble es increíble lo que lo que hace esto si has hablado de Madureira y y si o sea está el lo que decías tú antes el se puede ver que Madureira lo está petando pero sigue siendo Carlos Pacheco si es que esta es la diferencia creo entre entre calcar o plagiar algo y reconocer como que esta es la identidad de la de la serie y tratar de el signo de los tiempos si creo que creo que hay una diferencia porque se sigue habiendo el trabajo de de Carlos yo he visto muchos años después he visto los números de de Madureira de de X-Men y tampoco son para tanto es todo el contexto en el cual en el cual salen o sea entiendo el comentario de tampoco son para tanto pero es que si lo comparas con lo que están publicando es como como que él estaba diez años por delante a nivel de de estético sabes de decir esto es esto es os traigo algo que no habéis visto antes ya porque fíjate lo que tienes aquí al lado el rollo autores que están es como que alguien está dándole la mano a los ochenta y él está dándole la mano a los dos miles sabes pero ¿Quién ha explicado? Creo que es interesante ese trabajo de de revisarlo y decir esto es extraño esto es extraño es interesante por el por el por el por el contexto y sale Sanchi o sea y creo que hay una referencia la estatua hasta que coge el fauno creo que es una referencia a la serie de Paul Goulay pero no estoy seguro porque es que me la he leído hace un montón de años tío pero es que ¿tú te gusta Paul Goulay y lo de no me gusta Paul Goulay para nada pobrecico o sea probablemente sea culpa mía pero no me gusta nada yo tengo buen recuerdo de haber leído lo de Sanchi probablemente lo leas y se lea muy bien porque es un tío que coño no trabajas tantos años sin ser muy bueno pero ¿sabes esto que no me entra por los ojos? pues no me entra por los ojos pero bueno después de esto espera es que X-Men realmente Carlos estuvo creo que un año no hizo todos los números en plan creo que hay un fill-in o dos y la verdad muy entendible porque es una serie muy dura o sea las series de grupo en general son muy duras y específicamente X-Men durísima pero creo que hizo la mayoría de los números también hay un baile de entintadores hay un número que no sé si lo entinta de parte no recuerdo si no van los nombres pero bueno creo que mi número favorito es el de primero del crossover operación tolerancia cero tienes aquí las páginas es en el que sale Iron Man la versión la versión de Portage no sé pero es que justo me he quedado en una escena de ahí comiendo con la con la doctora Reyes sí que creo que de toda la gente que que la dibujó es el único que le queda guay no la doctora Reyes de Germán creo que está muy bien también bueno está hablando de Germán también es verdad y eso sobre todo Médula Médula es es un personaje bastante chulo el diseño es guapo sí y un concepto así muy de X-Men le crecen huesos y se los saca vale como tanto asqueroso y a ver es como Doomsday ¿Doomsday cuál era? es el que mata Superman ah vale sí que también tenía protuberancias ahí huesudas pero bueno a ti el que te gusta es el primero de Tolerancia Cero has dicho ¿no? sí está un poco antes de la escena esta del desayuno a ver desayuno hay unos como unos ah sí uy que feo ese diseño de Iron Man que a mí no me disgusta lo dibujé en una viñeta de Spiderman bueno lo cogerías cariño pero feo es un rato no sé pero ahí está la virtud de como hace Marvel los superhéroes porque te gustan los loqueteles de pequeño y a partir de ahí que te los den todos probablemente sí sí es muy bonito tiene tiene cosas muy icónicas y sobre todo creo que le saca mucho partido a como como dan el color en la época que son unos colores ahí como muy brillantes muy subidos y tal y hay que saber dibujarlo con eso con todo con sus degradados y sus brillos y sus movidas es muy excesivo pero a tope o sea en serio X-Men dibujado por Pacheco o sea en ese momento es difícil de explicarlo lo fuera de lo común que era que era esto y luego cuando lo dibuja Germán García ya es como es que has colado una página de Germán que dices si te vuela la cabeza que uno de Cádiz esté dibujando esto pues te vuela la cabeza porque es normal pero que si lo dibuja Germán García no solo era uno de Gijón era uno de Gijón que era muy jovencito que años tiene Germán debería tener 20 perdón 20 30 de aquella no lo sé él es del 71 o así el 7 la verdad no lo sé tío es un poquito solo un poquito más mayor que yo y yo estaba flipando decía hostia este el de Testinieblas me está diciendo que en mi cabeza era lógico porque decías coño dibujar que te cagas pues va a hacer unos X-Men que te cagas pero claro para llegar a que Germán García publique esto X-Men solo se puede hacer porque Carlos Pacheco está publicando está demostrando que hostia que es lo que pasa en España que tienes un montón de autores muy buenos y además esto es el 98 99 el 98 el 98 yo entré en el 2000 ¿sabes? o sea era era de ¡corre, corre, corre! Empuja, empuja, empuja que se puede y sí era un poco un poco ese ese asunto y eso estaba muy guay no sé si tiene que ver también con un cambio de la legislación porque Ralph Macchio en un artículo hablaba de que no sé si era en los 80 había trabajado creo que fue el editor de Black Dragon creo que ¿te acuerdas del TVO este que escribía? creo que era Claremont voy a mirarlo es un TVO que dibujaba un inglés el caso es que Black Dragon yo creo que era Claremont no estoy seguro pero bueno Claremont John Bolton John Bolton y es un TVO del 85 y esto debió de publicar lo que Epic ¿verdad? sí, Epic el caso es que si contratabas a un autor extranjero había una eso afectaba a el contrato que tenías que hacer le tenías que pagar más impuestos entonces cada página que hacía salía más cara de lo que tenías que pagarle además a nivel fiscal en Estados Unidos pero claro eso luego debió de cambiar con los tratados de comercio que hay internacionales sí pero no sólo eso sino el el acceso a internet antes de luego hay banda ancha y a partir de ahí la comunicación es mucho más fluida y se vuelve pues eso o sea puedes escribir emails con editores y la comunicación inmediata y por escrito y la posibilidad de mandar páginas escaneadas rápido hace que se plantee más seriamente la deslocalización también tiene que ver también hay una una parte ahí que no hemos que no mencionamos en general que es hablar y escribir en inglés o sea tú ¿cuándo aprendiste a hablar inglés? yo soy muy sobrado ya lo sabes yo siempre yo no no mira yo tenía me he reído porque es cierto claro en en sexto de primaria yo tuve una profesora de inglés muy buena Mari Carmen Dolch y y te me enseñó enseñar he enseñado el inglés como a mí me gusta que me enseñen las cosas he enseñado la estructura del inglés bueno la estructura es siempre la misma solo tienes que cambiar las palabras y yo ok y con eso y leer manuales de rol y y te veo de Jim Lee pues yo cuando cuando empecé a trabajar en en Estados Unidos yo hablaba hablaba inglés ya bien y estuve en el 96 me fui a Londres que es lo que se llevaba entonces que el otro día lo pensaba tío me fui a Londres con 20 años con 20 años me fui ahí papá papá con lo que hace uno con 20 años que le da igual todo oye ¿y dónde vas a vivir? ¿qué vas a trabajar? ¿eh? pues es que tengo un colega que que igual me consigue curro en Taki Donuts y me puse ahí a vender a vender Donuts pero yo yo de ahí ya hablaba coges soltura y le pierdes miedo pero ahí ya hablaba y leía perfectamente eso es que cuando tres años más tarde empecé a bueno cuatro años más tarde empecé a trabajar para Estados Unidos para mí no no era ningún problema claro claro es 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 una parte más de 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 lo que facilita poder trabajar con clientes extranjeros ¿no? o sea los traductores online esto por ejemplo es clave antes estábamos hablando de abrir abrir brecha en un mercado poner el tirar el cable lo que hizo Juanjo Guarnido o José o Munuera en Francia que de repente empezaron a a entrar un montón de autores como Pedro Colombo como Kenny Ruiz como Francis Porcel ¿cómo? o Ruggé Ibáñez lo hacía el Blackshad José Oms también entró ahí vale José o sea Ruggé Ibáñez hacía Just Miner y Juanjo Guarnido hacía Blackshad pero sí ¿cómo debía hablar francés porque trabajaba en Disney en Francia ya creo sí a ver creo que el caso de Guarnido y de Canales es muy diferente pero sobre todo específicamente el de Munuera creo que es que es importante porque igual una muchos autores habían trabajado por el mercado francés Font Carlos Jiménez ¿sabes? a través de agencias y luego de hacer material y venderlo y venderlo allí todo esto ¿no? o sea pero entró se entró de otra forma cuando después de de Munuera creo que es importante y creo que también es lo que está ocurriendo ahora con el mercado japonés con Kenny Ruiz con quizás Juan Albarrán Blanca Mira un montón de gente que han encontrado su propia forma de entrar a un mercado y hay una parte importante ahí que es ya no solo igual agentes o intermediarios que puedan ayudar sino como en el caso de Juan utilizar un traductor de japonés sí 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 o sea un traductor automático de japonés sea Google Translate sea lo que fuera y y es es muy fascinante muy interesante el el trabajo difícil que es que es ese yo creo que en mi caso propio yo lo primero que hice para extranjero fue para Francia pero no hablo francés cuando cuando dijiste o sea puedo tener una conversación en inglés creo que eso no estuve confiado hasta que no me fui a vivir a Londres o sea y los primeros meses viviendo en Londres era era un suplicio era ir a pagar algo al supermercado y decir si me dicen cualquier cosa no voy a poder contestar todos tienen un acento extraño aquí y no les entiendo nada hostia es posible es posible que el acento inglés sea el que peor se entiende yo es el que peor llevo a ver es que y no te estoy hablando de extenders no estoy hablando normal tienes que añadir ahí la velocidad con la cual la persona esté hablando siempre hablamos de Kiron Gillen como el ejemplo más extremo recuerdo haber tenido una no se puede llamar conversación con Kiron en un bar estábamos ahí de buen rollo y me estaba contando lo que unas tres semanas después entendí te quedaste dándole vueltas claro es cuando cuando dices perdona puedes repetirlo otra vez siete veces a alguien y y es como nada esto no no está funcionando no lo entiendo o sea si me escribes eso puedo entenderlo pero aquí en esta habitación llena de ruido y tal mira yo con esto te voy a dejar vendido a todo el a todo el staff de Panini Italia el caso es que estaba estaba en Milán o Pepe estaba en Milán en un sara de TVOs y me encuentro con Kiron y su traductor con Jamie McIlby y yo lo que hago ahora con Jamie y al otro hago hago que sí el caso es que oye pues si los queréis conocer y así os dan copias de vuestro material en italiano ah guay venga pasamos ahí a la trascienda y está el staff de allí que todo el mundo habla inglés perfectamente se van y yo me quedo ahí un momento de oye vosotros habéis entendido a Kiron porque yo no entiendo ni una palabra y todos ni de puta coña joder no se le entiende vete a la mierda hijo de puta que hostia es que no se le es de tío yo he hablado este idioma o sea yo me he comunicado en este idioma porque a ti no te entiendo de mayor yo quiero yo quiero ser quiero ir a hablar en castellano a donde quiera a la velocidad que me dé la gana y marcharme antes de que nadie me pregunte que he dicho ¿sabes? es como sí pero me queda siempre la sensación de ¿a qué le estaré diciendo que sí? ni puta en fin es fascinante pero bueno entonces ocurre otro pequeño milagro es como vale a Carlos le han dado una serie regular que muy importante que es lo siguiente lo siguiente es que le hagan la serie para él una serie hecha a medida sí total exacto estoy contigo con Busiek que todavía o sea que era cuando estaba en música era muy comercial creo que es un guionista que no ha sido nunca como extraordinariamente trendy y comercial en el sentido de como lo podía ser Miller pero a la vez su trabajo vende muy bien y estaba haciendo Astro City y es como muy bien considerado y todo eso entonces Avengers Forever era una serie como con los personajes que le petician a Carlos y que le encajaban a Busiek o lo que sea y de repente es como esto una maxiserie para ti para Carlos y dices pero cómo se puede lo mismo otra vez como lector como adolescente viendo esto pero esto no puede ocurrir y además aquí hay una parte un elemento nuevo que entra en la en la escena que creo que es muy importante que es Jesús Merino Jesús Merino es un autor que yo conocía por supongo que tú también por la línea laberinto por los cómics que hacía como guionista dibujante y entintador y aquí empieza a colaborar con Carlos como entintador nada más pero Jesús es muy buen dibujante y muy buen entintador y entonces el trabajo que hace con Carlos es como que es no sé si se multiplican se pican entre ellos a ver quién lo hace mejor pero Avengers Forever es espectacular es un TVO dibujado que te flipas excepto por el color creo no ¿sabes qué pasa con el color? que el color de estas ediciones recopiladas está puesto para otro tipo de papel entonces por eso aquí sube que te cagas y es una pena porque la edición original en papel más poroso el color se baja y está muy bien metido o sea está mucho mejor me callo un mes sí, sí pero no, tú no te calles nunca corazón pero vamos que lo estaba lo estaba revisando y creo que lo que consiguen mezclándose Merino y Pacheco es el que coinciden varias cosas aquí creo que es el primer trabajo de madurez y de consolidación de Carlos Pacheco con su propio estilo es decir más allá de lo que hay en el ambiente esta es mi voz pura y dura y sin cortar ¿vale? y claro o sea el dibujo es una maravilla la narrativa es estupenda y no se está de nada de presupuesto o sea hay que tirar de más lejos tiro de más lejos meter más personajes más personajes todo todo está tirado súper bien probablemente sí que sí que podría haber pique de este de hostia estás haciendo un trabajo de puta madre yo lo voy a hacer mejor todavía pues yo mejor pues yo mejor y queda súper bonito y creo que las texturas que añade que añade Merino le venían muy bien al Pacheco entonces luego más adelante pues cambia el discurso gráfico de ambos y oye están juntos una temporada hacen una obra maravillosa y ya para adelante Manolo sí sí es una pareja creativa pero yo creo que este potentísima o sea este yo de aquí he copiado mogollón y sobre todo hay una cosa bueno hay le metes una cera imposible a Brian Hitch y luego dices esto no de aquí he copiado no he calcado he copiado que son cosas diferentes o sea decir hostia Pacheco además le pregunté Pacheco tío tú cómo haces las figuras estas tan pequeñas que te quedan muy bien pues yo lo hago al tamaño que me gusta al tamaño que dibujo bien luego lo fotocopio pequeñico y me lo calco me calco a mí mismo yo hostia que bien traído y eso pero tío aquí está todo aquí está todo que te cagas recuerdo haber visto una una charla que dio Pacheco Navilés en la que en un momento dice bueno Avengers Forever es un tío para frikis es un tío para frikis a ver hay que ser muy friki para pillarlo todo eso también te lo digo pero lo que es el arte es la impresión que 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 da es Carlos muy lector de TV de superhéroes es como vamos a poner todas estas movidas de TV de los vengatas que me gustan los cómics Marvel del oeste que yo no sabía ni que existían y ahí te sabes que justo lo estoy viendo te salen allí y ahora esos esos también salen tampoco los conocía como que eran de Marvel creo que salen en la historia del universo Marvel de Javier Rodríguez sí 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 es verdad mira en de nueve plantilla de nueve viñetas o estructura de nueve viñetas mira lo que hay solo en una tío o sea ahí todo retrabajadico guapo 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 el entintado aquí está está muy bien pero es que yo creo que ambos están están a tope sí es un trabajo espectacular y es que ese trabajo yo creo que habría que necesita un un tamaño más grande creo que necesita y otro color adaptado hay una tú tienes la edición esta de dinastía de M en blanco y negro y la de edición de de base no no es en base secreta miedo encarnado en blanco y negro también de panini francia sí sí y luego también tengo otra cosa tengo esta de panini italia que adolece del mismo problema y es el coloreado este con en papel satinado que no es tampoco demasiado satinado pero claro no estaría estaría fantástico está recoloreado y no han tenido en cuenta que el papel el papel este absorbe menos o sea que tiene creo que estos creo que Avengers Forever es un trabajo que que vendió bien o sea no no tengo bueno me vendría bien a mí tenerlo para copiármelo porque de ahí de aquí he copiado he copiado mucho además me pilló en época de hacer muestras y entonces esto dices ahí sabes las las manos estas de Pacheco así tan guays pues sí como Pacheco aquí te sobra te sobrabas era mira que bien dibujo mira que bien dibujo y claro esta es puta madre pero tío esto no está al alcance de todos y claro así así Carlos tienes que dibujar peor para que no se sienta mal tranquilo exacto yo creo que que esto y después de esto sería sería una una fantástica reedición grande artist edition sin color sin color sin color estas páginas que añadí estamos viendo ambos una carpeta que preparé otro día con páginas de Carlos y tiene tantos superhéroes por página esto lo único que puedo pensar es los días y días invertidos en el yo pienso otra cosa pienso otra cosa que me da que que me me da paz con respecto a esto esta página que tenemos aquí del 99 una doble splash que sale mente maestra no como se llama la mente suprema esta que está en un tarro de los Kree si no se bueno el cerebro en un tarro con Khan ahí disparando un montón de peña doble splash digo vale primero los originales los habrás vendido por una pasta bien bien por ti y segundo tú sabes a cuánto estaba el dólar en el 99 no sé cuánto estaba el dólar en el 99 pues estaba mejor que ahora mucho mejor que ahora o sea mejor en qué sentido porque ahora está muy bien para si estás cobrando en euros para el que cobra en dólares mejor para mejor para Carlos Pacheco y cómo estaba el mercado inmobiliario en Cádiz entonces yo creo que la calle de Carlos Pacheco no solo lleva su nombre sino que se la le dio para comprársela entonces venga échale 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 más échale más no porque también me dijo que el el cuartel de la guardia civil es suya también la guardia civil es suya pues mira a ver a ver vamos a ver eres Carlos Pacheco estás ahí en tu pueblo que mínimo que tú no tienes que tener un servicio de seguridad privado tú conoces a la policía local de Gijón ¿verdad? ¿de qué? lo voy a conocer no los has visto nunca no si no sales de tu casa es verdad bueno tú sabes cómo es la policía local me estoy metiendo un lío vale tú sabes cómo es la policía local que van ahí como los chérifes porque llevan pistola pues esto en el pueblo de Carlos Pacheco la policía local si en mi pueblo llega la policía local y te dice oye perdona si eres tan amable puedes quitar el coche de aquí que igual molesta que va a pasar la procesión y van con cuidadico de cómo hablan con la gente en una ciudad grande pues 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 no pero si en tu pueblo ya van así si el pueblo es tuyo ya como el pueblo de Carlos Pacheco que seguro que se la ha comprado pues imagínate tiene que llegar tú policía local déjame esa pistola pero molaría molaría si hay alguien capaz de hacer esto este es Carlos porque si fue capaz de hacer Vengadores Forever lo siguiente que vino fue que me pongo chulo que me pongo chulo que voy a hacer que voy a hacer lo imposible lo imposible lo imposible claro aquí está la parte esta de a ver cuántas armas para negociar tienes esto que llaman los americanos el leverage no que me voy a decir me voy a hablar con otra gente es que voy a hacer Vengadores para siempre claro era cuando le tocaba ya irse porque debía de haber sacado su contrato o ya no tenía exclusiva no sé si la tuvo en algún momento pero bueno el caso es que le tocaba irse esto salva salva la roca es el que cuenta las tenemos que hablar con salva un día el que cuenta las anécdotas buenas de cómo negocia de cómo negocian de aquella todos estos trasatlánticos de bueno voy a firmar firmo el contrato pero lo firmo allí o sea me llevas me pagas el avión me pagas el hotel con playstation y firmo allí ¿quieres que firme? pues págamelo fantástico sí sí ese es el nivel claro o sea que imagínate lo que le debían estar pagando para hacer sus movidas yo lo que me imagino es lo que debían estar sacando porque no no este es el tema con los americanos si te ofrecen tanto eso quiere decir que están sacándose mucho más ellos porque no van a perder dinero nunca evidentemente no van a pagarte más de lo que de lo que ellos estén sacando de ti porque no están en ese negocio entonces Carlos debía de querer irse creo que esto lo comentó en otra entrevista y le dice espera un segundo ¿dónde vas? estamos bien aquí somos colegas no te vayas tómate otra tómate otra exacto esto no es un impas estamos bien estamos bien hay que seguir y entonces dice no es que no sé qué tal y cual a ver ¿qué es lo que quieres? vamos a hablar ¿qué es lo que quieres? vamos a negociar aquí y entonces Carlos es cuando hace el órdago de decir yo quiero lo imposible quiero escribir además de dibujar ahí lo llevas y por qué no o sea y bajo el las circunstancias de estar negociando para que un empleado no se vaya un editorial con cerebro galáctico toma una buena decisión por una vez por una vez porque les han obligado porque les han les han visto les han negociado mejor entonces por error van a hacer un tebeo bueno que es eso un tebeo escrito por Pacheco y Rafa Marín entintado básicamente o sea todos los cuatro fantásticos se fueron a la Lucía porque estaba dibujando la de la roca y la roca se iba no sé a qué serie se iba pero a sacar más dinero toma aquí el relevo el relevo Carlos y esto otra vez tenemos que parar y subrayar lo imposible que es esto o sea vamos a hablar de los guionistas que no extranjeros que no han escrito cómics para Marvel ni para DC Jean-David Morvan no ha escrito cómics para ninguna de estas vale Darko McCann sí lo ha hecho pero yo qué sé Smolderen Darko McCann no ha hecho los no le han dado los cuatro fantásticos para que escriba lo que le dé la gana exacto hizo creo que una miniserie de Batman puede ser no Darko McCann hizo Star Wars el Phantom Affair que era en realidad una serie regular hizo un acorde mental hizo Star Wars Chewbacca hizo Jedi contra Sith hizo tiene una de Capitán América era una miniserie hizo la serie regular de Cable y la de Soldier X sí pero vamos o sea para nada no perdón hizo Soldier X la de Cable la escribía otro y él tomó un relevo la dibujaba lo mismo eso es inédito cambiar de guionista y no de y no de dibujante sí eso creo que le ha ocurrido a ti ¿te ha pasado? ¿cuándo? ¿te ha pasado? ¿no tuviste dos dos guionistas en Catwoman? no el Pfeiffer y otro no no Will Pfeiffer desde el primer día ojidicos de la mano con Álvaro López y tú y Adam que usabas Terry Dodson tuvo creo que fueron tres guionistas en Generación X ¿qué Generación X? Terry Dodson se quedó y fueron pasando guionistas por ahí que que bueno nos encontramos ¿qué nos encontramos aquí? nos encontramos que lo lo escribe Carlos y como ya hemos visto antes pues es un tío que le va le va el rollito clásico y lo que pasa es que no es rancio es es que son cosas diferentes clásico rancio yo sé de qué va esto pues quiero ese tipo de historias ese sabor pero contadas ahora y está muy guay y de hecho el primer malo es el diablo el diablo que es uno que es español ¿no? es un altinista loco de ostras ni idea yo de los cuatro fantásticos es que no he leído nada es español español y está muy guay porque claro ahí va va siempre haciendo patria haciendo patria bien ¿sabes? es es este momento tan dulce de Pacheco a nivel de estilo de que estaba metiéndose unas curradas imposibles de durísimas y creo que mira la ciudad detrás de la ventana ¿sabes? si dices hacía falta hacía falta esto pues queda mejor pues tira para adelante es cierto sí el tema creo que aquí es que no podemos olvidar el contexto mira mira que eres el guionista y puedes elegir qué es lo que sale en las viñetas ¿vale? pues mira está sujeto como por un montón de cuerpos pequeños que son como duendes que le sujetan loco loco haz un tentáculo que es más fácil de dibujar que lo vas a dibujar tú ya puedes hacer que sea invisible ¿no? quiero decir el avión de Wonder Woman exacto las páginas una ventisca algo así no pero Carlos no estaba no estaba haciendo no estaba huyendo de las páginas estaba haciendo las páginas fueran lo mejor que podían ser con un nivel de detalle de álbum francés tanto los cuatro fantásticos como Avengers Forever son álbum francés en lo que es el arte el tema el tema es que esto es el año 2000 y el contexto es diferente en el año 2000 es cuando salió cuando terminó de serializarse Authority y cuando se lanzó el universo Ultimate entonces el foco de atención estaba en otro lado no estaban las series regulares porque Joe Quesada había pasado a ser el editor en jefe de Marvel y estaba haciendo un montón de cosas pero no estaba haciendo no estaban promocionando esta serie igual de la misma forma que la hubieran promocionado si hubiera sido otra peña es como que esta serie debió de venir del régimen anterior sí probablemente y cuando estaba saliendo había un régimen nuevo entonces claro es que también en la historia de Marvel hay una atención después del Ultimate Spider-Man número uno de Bendis o sea cuando Bendis Millar Quesada y luego Axel Alonso entran y hacen claro Marvel está en bancarrota o está intentando salir de la bancarrota de aquella y están trayendo autores raros están yendo a por la la audiencia de vértigo entonces es cuando sacan la línea Max cuando traen a Cordej es cuando traen a a a McCann traen a Quietly a Grant Morrison traen a Straczynski y nunca me acuerdo de cómo se llama el dibujante de Alias pero Alias el hecho de que Alias existió durante un periodo muy pequeño muy corto en Marvel creo que fueron años pero en el sentido de esa era una serie que no tenía que estaba clasificada para mayores de 16 creo claro porque hicieron una línea aparte de Marvel en el que los TVOs podían tener a ver esto es muy específico pero en TVOs de Marvel no puede haber esto que se llamaban heridas de salida es como si alguien dispara una flecha a alguien puedes ver la flecha entrar en la mano pero no la puedes ver salir ese tipo de cosas si hay sangre depende de si la sangre es de color negro o si no tienen que ponerla de un color que no sea rojo independientemente del nivel gráfico del nivel de violencia sí que están hechos para un grupo para un público más adulto o sea sí que tienen razón de ser que esa Marvel esa Marvel de público para a partir de 13 años pues no o sea esto es para lectores maduros que tratan temas maduros y demás porque yo recuerdo que sí que leía el Daredevil ¿quién lo hacía? Malef el Daredevil de Malef que era eso para adultos con superhéroes y tal y dentro de una de de una costumbre no de un legado de Marvel sí pero para lectores adultos que puedan y quieran leer este tipo de historias yo creo que esa era la clave de Max pero claro luego se va deslavando Daredevil no está dentro de la línea Max no pues vaya no solo o sea Daredevil Punisher sí que hay Punisher Max sí pero lo voy a consultar sí Punisher Max es el de Garth Ennis y Steve Dillon y eso era debían de estar haciendo como ahora es que no lo he leído he leído algún número pero bueno que hay que hay una intención de de ir a otro público sí es como tienen historias creo que tienen una argumentación sobre la trata de blancas creo que tienen el de Luke Gates las cosas sí Barracuda hay un montón de cambios en Marvel en ese momento y probablemente no supongo que las ventas eran estaban bien pero no sé cuánto de de atención estaba recibiendo esta serie porque Carlos estaba haciendo un trabajo realmente espectacular pero no estaba a nivel estilístico sobre todo en un momento dado le pusieron a Giebloe para que reescribiera los diálogos que fueran más breves porque en aquel momento era cuando el punto álgido de la descompresión narrativa hacer que los TVOs tuvieran la misma expresión posible en cuanto a diálogo que no hubiera textos de apoyo sobre todo recursos estilísticos que había introducido Warren Ellis específicamente en Authority en Stormwatch también y en otros y lo pillaron les gustó y claro no estábamos muy no faltaba más que un año así para que saliera Ultimates que es lo que iba a definir los TVOs de superhéroes durante una temporada muy larga o sea era básicamente lo mismo que habían hecho en Authority pero era con personajes de Marvel que es lo que hace que la gente preste atención de repente los Vengadores eran guays eso no había ocurrido porque estábamos hablando de siempre Vengadores pero los Vengadores en aquel momento no había ocurrido no era una serie de superventas para nada solo había una serie de Vengadores de hecho ah claro esto es Vengadores antes de Vendis claro Vengadores a ver los Vengadores de Vendis vienen por los Vengadores de Miller o sea es Vengadores antes de de Ultimates es diferente claro también es ver cómo estaban cuántos spin-offs hay de una serie es la métrica para saber qué tal va esa serie pero bueno el trabajo de Carlos en Los Cuatro Fantásticos es impresionante aún más o sea como material para copiar para copiar en casa chicos y chicas tenéis que tener y chiques tenéis que tener Akira en blanco y negro bueno el de color de Steve O'Live venga el que queráis tenéis que tener Akira porque ahí vais a tirar de copiar siempre y siempre Vengadores me parece que es más redondo de material jugoso de copiar más allá del material para leer material para copiar creo que estos dos es súper súper necesario luego yo no suscribo estas opiniones en absoluto porque no te parece no te parece bien tener material para copiar me parece que puedes tenerlo para simplemente para verlo y tener el disfrute visual de disfrutar de esa obra es como vas a una si no te interesa la historia porque yo que sé siempre Vengadores siempre Vengadores no es no es mi rollo no y igual en general la obra de Buzik no es como que me flipe es como si vas a una exposición dedicada a Carlos en la que puedes ver juntos todo todo todos todos los dibujos es un catálogo precioso el caso es que después de los cuatro fantásticos estamos en el año 2000 2001 y Carlos ya toca cambio me piro y entonces cuando se va a DC claro él había estado en DC al principio de su carrera haciendo filines lo de Flash que hemos hablado antes pero de repente es como que entra por la puerta hace una historia un crossover perdón no es ese crossover un JLA JSA Pecados y Virtudes con David Goyer que todavía no había dirigido Blade 3 y ni había escrito este que escribió hubo hubo una película Torso creo que es de él no Torso es de Mark Andrejko y Brian Bendis pero Goyer es escribía y dirigía películas este tío no sé si estuvo involucrado en alguna de las de Zack Snyder de las peores y hubo un momento en el que su nombre dejó de ser guay pero bueno en aquel momento era otra cosa y Geoff Jones que era cuando estaba ha estado muchos años en la cresta pero esto era era un proyecto de alto perfil ¿no? Sí era el que el Bendis como era Bendis en Marvel pues era era este señor en DC y y este te veo es muy curioso porque creo que creo que ejemplifica como en este momento Carlos estaba yendo a otra cosa desmarcándose del del de la tendencia en ese momento porque una de las primeras páginas es Batman en la luna comiendo puré de patatas ¡ay qué bonita! y y no sé si hay algo que esté que pueda chocar más dentro del comité de superhéroes que ver a Batman comiendo puré de patatas en la luna que a esto que una conversación de los teammates sobre a quién se parecen qué actor iba a interpretarlas en la película con el Capitán América diciendo que no sabe quién es Lucy Liu entonces es como sí sí entiendo entiendo y creo que es la la opción más más sabia en este momento quiero decir que podría con un talento como el que para el dibujo como el de Carlos podría hacer lo que le daba la gana podría haber podría haber haber cogido y haber hecho algo como Ultimate Avengers que hizo unos años después ¿no? o sea porque su dibujo lo que tú dices puede ser dependiendo del momento y de la serie puede ser un poco más clásico un poco más moderno pero siempre es comercial y es a un nivel espectacular pero probablemente esto encajaba más con sus gustos y tenía más interés en hacer un TVO sobre la JLA y todo eso lo que sí que se nota que está muy guay sobre todo por la diferencia es que mira ahora vamos a cinco viñetitas mucho menos diálogo y el dibujo se puede disfrutar muchísimo más o sea antes está tapado por sí mismo porque hay demasiada información condensada en viñetas muy pequeñas y entonces no puedes disfrutarlo y aquí sí o sea aquí te puedes pegar la regalada que quieras porque Geoff Jones es a ver este en su momento lo leí me pareció que era un TVO muy divertido y toda la etapa que hizo Geoff Jones con Scott Collins en Flash la seguí como lector y me gustó o sea me parece un buen guionista y este Flash corriendo que me dices que me dices es que eso le sabe dar yo creo que entiende como nadie a los personajes a los personajes más clásicos y más icónicos les los sabe los sabe interpretar muy bien hay es una habilidad un poco difícil de explicar pero saber coger un diseño hecho 50 años atrás y hacerlo que sea que no parezca caduco e incorporarlo al resto de ponerlo en una escena con otros personajes que tienen trajes diseñados en eras más recientes y hacer que todo eso cuaje es muy complicado lo hace él y creo que nadie más porque consigue hacerte los personajes vintage en un cómic que no es vintage es es muy potente esto hasta que no lo has probado no no puedes hacerlo son como problemas de dibujantes de superhéroes es como algo es un nicho muy específico de problemas pero hasta que hasta que no lo ves hasta que no ves pero como voy a poner a Howard el pato y a a uno como se llaman un tumbum mezclado con la cosa y y el doctor fate pues mira si sabes te queda una hora para hacer esa viñeta pues 20 páginas más que viene chaval exacto exacto pero esto es el año 2002 o sea y y entonces vuelve a ocurrir otra cosa imposible en el año 2003 y esta es otra cosa que dices ¿cómo? ¿cómo ha ocurrido? porque sí que ha habido otra gente durante este periodo en el que vamos a decir que Carlos abrió abrió camino que han trabajado para Image o han trabajado haciendo TVOs más o menos creator of por ejemplo Mateo Guerrero trabajó en para Andrew Dalhouse creo que era o los Double Brothers o trabajó para TVOs de Wildstorm y cosas así y hay otros ejemplos de autores haciendo esto pero Cliffhanger específicamente el sello este de Wildstorm era muy muy escogido solo tenía creo que eran cuatro series que eran las tres que hemos mencionado ya Danger Girl Rattle Chasers y Crimson y habían añadido después Steampunk de de Bacalo y creo que igual se había publicado ya High Roads de Lainil Francis Yu y Deagle creo que lo escribía o sea era muy poca cosa y entonces aparece una serie de creación propia de Busiek y Pacheco o sea Pacheco dando otra vez otro salto mortal y es a Roe Smith y a Roe Smith no es necesariamente un TVO de superhéroes es más como un TVO francés que ocurre que está un TVO de fantasía que ocurre que está publicado en Estados Unidos con un dibujante que cuya carrera mayormente ha sido en superhéroes pero probablemente esto encajaría mejor al lado de yo que sé del Peter Pan de Loa Ser o algo así o sea bueno es la primera guerra mundial con hadas y magia y y aquí Carlos no tiene no tiene uniformes entallados no tiene personajes que han sido diseñados y rediseñados por un montón de gente entonces ya sabes lo que funciona y lo que no funciona y tú puedes dar el siguiente paso como que aquí está creándolo todo de cero y es muy bonito es un TVazo de dibujo de flippers mogollón mogollón creo que aquí igual no me llegó a la historia pero una vez más le decimos el trabajo de Carlos espectacular espectacular y creo que este es mi momento o sea llevamos no sé cinco horas hablando de esto pero ha sido solo diez años de carrera de Carlos o sea en 1993 de hacer unos números de Marvel UK después de hacer unas portadas para Forum diez años después ha hecho ha pasado por las dos editoriales más importantes del mercado de superhéroes ha 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 la cabecera de X-Men durante una temporada ha hecho una serie de una serie de los vengadores hecha su medida ha escrito además de dibujar personajes de Marvel se ha ido de vuelta otra vez a DC pero esta vez entrando por la puerta grande con el guionista más potente con los personajes más punteros y tal y ahora y después ha lanzado una serie propia con un guionista potente o sea solo diez años que más que más queda quiero decir diez años suena como mucho pero a la vez cuando eres un yayo es bastante poco o sea es espectacular creo que igual a Carlos luego en los siguientes años ha hecho muchas cosas o sea ha seguido haciendo Ultimate Avengers ha hecho lanzó una serie de un spin-off de venadores la de Occupy Avengers uno de Capitana Marvel muy majo ¿ah sí? eso no lo tengo fichado sí espera a ver ¿cómo se llamaba? a ver hizo también un Capitán América con el Remender este que salía Nuke otra vez ha hecho trabajo con Hickman en el ¿cómo se llamaba este? no sé si era Ultimate Thor o el Ultimate Ojo de Halcón pero igual los dos la vida de de Capitana Marvel ah que bien que bien ha hecho infinidad de portadas ha hecho una secuela de Arrow Smith que se ha publicado este año bueno el el Batman Superman aquel tan majo ah sí sí aquí lo tenemos aquí lo tengo es que no sé dónde lo tengo lo tengo pero no sé dónde está es muy bonito y el de Superman la caída de Camelot el de con color de David Stuart que este dije ole ole mi Carlos qué bonico 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 o sea que ha hecho de todo de hecho pasamos por encima de ello pero antes de de hacer los cuatro fantásticos hizo una miniserie de los inhumanos con dibujo del ladrón ¿el guión era de él? sí qué bueno qué bueno dónde tendré yo ese tebeo sí sí fue cuando cuando ladrón dijo ahí os quedáis todos yo voy a ascender a los cielos a nivel gráfico y ladrón me parece que es un es un dibujante que ha admirado mucho siempre hizo hizo un cambio ahí de de para ver asumir mucho el estilo de Juan Jiménez pero pero ¿hacía también la de hipoflask puede ser? eso fue después el hipflask pero antes de los metabarones ¿no? sí sí mucho antes del incal final ¿el incal final? es que yo tengo final incal es que tengo una cosa aquí que se llama april incal después del incal eso luego se le cambió el título para hacer la reedición es así un poco un poco horroroso espera un segundo eso es el recoloreado ¿no? es de Moebius con coloreado Beltrán pues es que el color es el color es feísimo ya ya en aquel momento ese color según tengo entendido era como que le gustaba a la gente yo lo vi en aquel momento y dije esto no me gusta esto no me gusta quita quita fuera y de hecho pensaba que era dibujado por otro de lo de este Moebius no me gusta este es el caso contrario a lo de a lo de Pacheco ¿no? esto está hecho para ser publicado en tamaño comic book no en tamaño álbum ya la cantidad de dibujo que hay no necesita esta cantidad de papel pero bueno el ese teórico es muy extraño pero bueno Ladrón después lo lo dibujó no es que eso es de Moebius de la serie que es precuela que querían hacer no perdón Apreses después no es antes bueno secuela de Linkal pero que luego Moebius dijo no no esto no acaba de funcionar o no es que cambio de opinión y lo dibujó años después redibujó el primer álbum y dibujó el resto de los álbumes creo no estoy seguro que me corrijan en los comentarios sino Ladrón y se tituló Final Linkal son tres volúmenes está fantástico el trabajo de Ladrón en esos que te veas está genial también en lo que hicieron después del Topo eso es precioso el Topo lo tengo creo los hijos del Topo creo que sea como un western sí es ¿es Ladrón? sí no me gustó nada el guión pero el trabajo de Ladrón es espectacular son dos volúmenes creo los hijos del Topo puede ser sí los hijos del Topo pues bueno Carlos solo en 10 años pero bueno su carrera ha durado mucho más pero creo que creo que este periodo es muy interesante por ver dónde empieza todas las puertas que atraviesa de arriba caminos que abre y tal y el trabajo cómo va evolucionando es no sé es increíble es que creo que si bien hay un hasta Avengers Forever que es donde se consolida para mi gusto el estilo de de Carlos donde a partir de ahí digamos que lo que es dibujar dibujar ya llega a donde quiere a donde quiere llegar y a partir de ahí se pone al servicio de la historia se va adaptando a lo que van pidiendo los tiempos y creo que es que a veces es injusto juzgar a a un autor diciendo y hasta aquí ya está su mejor obra bueno lo que pasa es que en ese momento esa obra es muy 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 importante y luego el autor sigue haciendo sigue haciendo sus cosas y llega a solucionar unos problemas lo que decíamos ¿no? es que sabe dibujar al Superman con el traje vintage pero sin que quede pero que quede moderno y a la vez respetando ¿no? pues son cosas que al al público general se le escapan pero que están ahí y claro es que más arriba ya no se puede entonces ¿qué le podríamos haber pedido de hacer más? a ver también es que hay un contexto editorial en el cual Carlos trabaja o sea el tipo de TVOs que puede dibujar es el tipo de TVOs que hay si de repente lo que hay son eh para doceañeros o si si lo que hay es es un material un poco extraño que depende mucho de eventos que es difícil de leer aislado lo que sea el trabajo que va a hacer Carlos está es a partir de a partir de eso entonces puede ser un material más difícil de disfrutar si si es no sé que más ejemplos decir sin insultar a los guenistas pues es que es eso el de el de Superman este Camelot Fall la caída de Camelot la caída de Camelot lo recomiendo muchísimo porque está bien escrito está muy bien dibujado y el color es una pasada si está es un TVO muy potente a ver en general si te coges un TVO de Carlos o sea prácticamente cualquier TVO que te vayas a coger va a ser un TVO muy muy bueno muy bien dibujado muy bien dibujado si lo que ocurre es que necesitas también que la historia te dé para sí a ver cuando he dicho buen TVO estaba refiriéndome muy bien dibujado sí claro el apartado gráfico siempre bien también hizo un Green Lantern muy majo pero sí eso estaba bonito espera un segundo es el de los feelings del nazi este ya ahora no caigo es Zamban Skyber pues sabes que pasa que mientras él estaba en aquella época en nazi mejor ser un cerdo que nazi ya lo decía por corroso pero bueno volviendo que claro mientras estaba él en DC y yo estaba en DC y me mandaban la cajica pues era eso Carlos Pacheco para guardar me guardaba una caja entera me guardaba recuerdo que de aquella época fue cuando hicieron crisis final que empezó a dibujar la J.G. Jones y J.G. en aquel momento creo que fue cuando empezó con sus problemas de salud o bueno el caso es que no pudo llegar a la entrega de los últimos dos números y uno es de Carlos son solo dos números pero son números o muy grandes o muy gordos los crossovers son muy complicados o sea los eventos de verano son muy complicados porque desgastan mucho al dibujante tienen demasiados personajes por página tienen muchas referencias que consultar y sobre todo tienen demasiada gente revisándolos entonces probablemente estaba guay ese recuerdo haber empezado a leerlo y decir vale esto no es para mí no pasa nada pero el trabajo el trabajo gráfico era muy potente pero cuando le dieron uno de los números a Carlos y otro creo que era a Duke Manke el último pero le dieron uno a Carlos y pensé tiene que haber dibujado todo Carlos porque era espectacular Final Crisis ¿no? sí creo que es el número 7 de 8 o 6 de 8 a ver ay que bonito sí 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 ya me acuerdo ya me acuerdo que la portada era así muy negra sí sí pero bueno muy bonito muy bonito sí 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 y nada ahora estaba trabajando menos ¿no? ya llevaba un tiempo trabajando menos creo que se había semi retirado hace un tiempo que anunció Twitter que iba a tomarse un descanso que no tenía un proyecto nuevo no sé si estaba haciendo ¿sabes? comisiones o si estaba haciendo portadas o algo así sí hacía portadas hacía interiores de cosas sí pero claro cuando empezó con con el las vistas a médicos y todo esto creo que lo iba contando en su Twitter ¿no? entonces supongo que todo eso iba siendo complicado de llevar con el trabajo espero que espero que esté o sea no pero más más allá de más allá de te hace difícil de hablar sobre esto yo lo vi el verano pasado y estaba muy majo como siempre pero claro de 25 minutos era contar mi reuma a mí no sé qué pero que que más allá de eso tiene 60 años tienes eres dueño de tu pueblo tienes dinero tienes ingresos más o menos pues te haces unas portadas unas paginitas de vez en cuando un numerito yo creo que yo me dedicaría a trabajar poco y hacer cosas que te gusten y tal y mira si te lo puedes permitir creo que es lo ideal trabajar poquito y disfrutártelo y ya está porque Avengers Forever de puta madre está genial es muy bonito pero dibújatelo ¿sabes? o sea ahí hay un sufrimiento en cada página de trabajo y trabajo y trabajo que supongo que una vez ya lo has hecho ¿para qué lo vas a volver a hacer? él estaba muy contento con su arroz cuando hablé con él que guapísimo claro normal te dedicas a tus propios proyectos ¿no? si alguna vez habéis leído algo de Pacheco y os ha gustado igual mandadle un mensajín por Twitter o algo así y si no conocéis el trabajo de su Twitter es C. Pacheco Oficial y si no conocéis el trabajo de Carlos igual darle una oportunidad a pesar de que igual no yo qué sé igual los superhéroes no sean lo vuestro o igual no específicamente los superhéroes que hace que hace Carlos no sean su rollo su obra es bastante amplia como para que haya algo que igual que igual os interese David os recomienda lo de la caída de Camelot yo personalmente os recomendaría igual el Arrow Smith mismo o incluso ir ese el Superman Batman es es un TV muy como de espectáculo ¿no? de leerlo rápido Jeff Loehm no es un guionista muy sesudo pero es un TV no sé divertido de leer a ver si os gusta creo que creo que Carlos es un autor eso yo recomiendo que os compré muy importante primero eso si alguien se va a plantear hacer cómic de superhéroes tienes que conocer a los maestros a la gente que hace las cosas guay y tienes que tener cerca cómics para copiar no copiar exactamente la viñeta sino ostras como hace Carlos las figuras pequeñas para que le queden tan bien yo sé que lo ha repetido tanto lo de copiar solo para pincharme porque me parece que es que no mola nada a nivel autoral y soy consciente de ello porque David es así no no pues en este caso en este caso estoy totalmente a favor de que copies que no copies la viñeta copia el recurso o sea ¿cómo lo va a hacer para que tal? pues la sombra de la pierna por detrás lo transforma en una manchana y ya está un señor caminero intentando venderte su moto ¿qué me vas a vender? ¿qué me vas a vender? tú ya tu espino joder déjame en paz eso el de el de Cameron Hall porque me gusta mucho porque le quedaba muy bien el color y el y el y el dibujo quedaban genial y y este siempre Vengadores porque este es un catálogo para aprender a para saber cuál es la la mitología de Marvel ¿no? la mitología de quién es quién y tal y cual y y para copiarlo todo también es que figuritas pequeñas mira tío figuritas pequeñas es que cuando dibujas te veo te pasas dibujando figuras pequeñas mogollón orejas por detrás ¿no? tordo en el martillo pues cuando te haces la ilustración lo haces por delante pero cuando lo tienes que dibujar en un te veo lo tienes que hacer por detrás ¿cómo hacer para que quede bien? pues aquí está recursos recursos un señor hablando gente contando sus movidas ¿tú has dibujado cabezas de estas? sí dibujé una de estas pues eso ¿cómo se hace esto? pues para hacerlo bien aquí lo tienes y las manicas qué bonitas las manicas ya no lo hace tanto lo de las manos así pero a mí me flipa recuerdo que había que había chistes sobre eso en la la página de humor que hacía Guillem March en Guillem March página de humor a ver no ¿tú te acuerdas de Haciendo Amigos en la recopilación de las páginas de David Ramírez Haciendo Amigos siguió con recopilación de páginas de Guillem había una en la que en la que hacía una caricatura de de Carlos y según aparecía aparecía con la mano en escorzo sí catálogo de mano perdón es que mano cogiendo pipa mano cogiendo pipa dime que esto no es para copiar tío joder como tú dibujas a esa manera ahí ¿cómo? bien dibujas bien me da mucha envidia hostia tío mira que mataos mira que que par de mataos venga venga y aquí está todo gente por detrás venga venga y unos airmanes esas espadas de las tropas de Capitán América me parecían súper chulas con el que tan puñadura tenía un un círculo alrededor era como muy interesante pues bueno creo que podemos ir cerrando y dos horas y media chato tú 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 has visto a Carlos más veces yo creo que lo he visto coincidido con él dos veces igual apenas hablamos pues yo he coincidido con él bueno el primer sanado de cómics que fui así como invitado o salón del cómic estaba él y majísimo majísimo súper cariñoso mujer de dos y y luego y vivimos en una getafe que vamos acabamos a la gresca sí pero bien pues mira exceso verbal exceso verbal poned en los comentarios qué creéis que dijo David pues sí pero muy bien muy bien Carlos un tío muy muy cariñoso o sea da mucho gusto y oye que dentro de lo que le toca pues que lo lleve lo mejor posible nuestro cariño lo tiene Carlos seguiremos bueno no creo que vaya a estar viendo este programa pero hombre claro le voy a mandar el link vas a mandar el link sí tú tú cómo verías dos jambos ahí hablando dos horas y media de tu trabajo no tengo suficiente imaginación para plantear un escenario desde el punto de vista de Carlos el próximo episodio los Eisner que íbamos anunciándolo unos seis meses sí pero el otro día vamos a hablar a los Eisner no no que venga Álvaro mira cómo se quema porque le dijera que me metía prisa no no por eso no por eso no una crítica y mira cómo está ahí no no la apuñalada viene ahora bueno ¿para cuándo el vídeo la segunda parte de lo de preparar tu book este el de las carpetas podemos hacer hacer un remake de ese pues sí a ver no hacía falta una segunda parte no sé por qué querías pero bueno bueno porque habíamos grabado todo en una y era muy largo muy largo y ahora estamos dos horas y media con esto a ver es que como el trabajo de Carlos ha evolucionado en diez años el nuestro como presentadores de televisión también ha cambiado nuestro programa también ha cambiado en seis años me vi el vídeo que tenemos fijado pues me vi y dije hostia que pelo más negro tenía mucho más y ya me quejaba o sea que estoy por irme a Turquía chaval poned en comentarios hasta dónde me hago hasta aquí hasta las cejas venga sí me lo gasto pero raro raro no sé me da pereza no ir a Turquía o retapizar retapizar se me hace David estás guapo estás guapo gracias David escúchame estás guapo bueno nos despedimos venga hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.